Sensei Lidia Presenta Baby, ¿cómo estás, mi kuno? Oye, ya los habían pedido muchísimo a ti y a Yair. ¡Qué padrísimo que vienen juntos! Sí, va a estar increíble. No se preocupen, aquí hay pinky drink, hay comida, o sea, todo lo que necesiten. Y sí, claro, vamos a echar el chisme y toda la cosa. Órale, pues. Aquí los veo. Oigan, tráiganse algo de tapada porque ya está haciendo mucho frío, ¿eh? Órale. Bueno, al calor de las copas igual ya. Bueno, un besito. Bye. ¡Adiós! ¡Adiós! Pinky Lovers, el día de hoy vamos a conocer a los 40 ganadores del Mega Pinkaway que tenemos con Crayola Toys. Así veamos la tómbola virtual. ¡Increíble! Estén atentos a sus redes sociales porque les estaremos dando instrucciones de dónde será el Mega Pinkaway para sus Pinky Babies. Y así puedan vivir una experiencia navideña con Pinky Bromes, Carlita Díaz y Crayola Toys. ¡Nos vemos, lectudos! Pinky Lovers, bienvenidos a otro Pinky Look. El día de hoy estoy usando un look muy metálico, pues ya para cerrar el año como debe ser, ¿no? Muy coqueto todo el asunto. Ando, pues sí, eso, muy metálico. El día de hoy estoy utilizando unas sombras súper metálicas que me parece increíble sobre todo porque lo puedes utilizar en alguna fiesta, algún coctelito. En el párpado móvil estoy usando entre dorados y lilas. Y en las mejillas estoy utilizando un blush rosita y el ya tradicional shimmer para vernos un poquito más juveniles. En la boca un color nude que me encanta. Muy bonito. Y en el pelo me hice unas ondas espejo y después lo cepillé un poco para que quedara un tantito despeinado. Y ahora sí, estoy muy lista. Acompáñenme a conocer a nuestros invitados. Pinky Look. En el episodio de hoy nos acompañan dos divertidísimos y populares invitados. Kuno. Famoso tiktoker, artista originario de Monterrey, saltó a la fama tras la viralización de su contenido convirtiéndose en el rey de la caminata. Ahora, gracias a su talento y a los seguidores, ha conseguido lanzar tres sencillos, participar en múltiples videos musicales y desfilar en las pasarelas del Fashion Week en Nueva York. Yair Sánchez. Talentoso creador de contenido oriundo de Guadalajara. Es el dueño del corazón de millones de fans gracias a sus multifacéticos y divertidos sketches en TikTok. Poseedor de un inigualable carisma y además participó como presentador en los 40 Music Awards de España, en donde entregó el premio a Mejor Artista Internacional Latino 2021. Y con ustedes aquí en Pinky Promise el día de hoy, Kuno y Yair. ¡Un aplauso, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gracia! ¡Hola! Oigan, y vinieron de Rosa. Hola, ¿cómo estás, amor? Siempre se agradece, siempre se agradece esto del Rosa, ¿eh? Yo lo saqué del clóset solamente para ti. Hágase más para acá, niños. Ah, claro, perdóname. Porque es que luego sí, y luego si se quieren así echar para atrás también, pónganse cojinismo y todo. ¿Qué tal? ¿Les gusta el Pinky? Justin Berger está aquí. Me encantó. ¿Sí? En serio, estoy muy feliz. De verdad, ahí traes glitter y toda la cosa. Sí, amor, de hecho también me hice las uñas por ti y todo. Ay, gracias. Y me dijeron que hay rosa y dije, bueno. Yo también, pero esta es, ya lleva 32 lavadas. Pero tú ya estás. Era rosa. Exacto. Era rosa. Pero estás en un rosa tipo los cocines. O sea, así combinas perfecto. Perfecto. Está padrísimo. Sí, de peluche tú también. Ay. De tapete. De tapete. Oigan, pues sean muy bienvenidos aquí al Pinky Room. Yo estoy allí y yo ya sé. Ya sé. Y ya sé. Espérense porque vamos a ver el Pinky Drink que les preparé el día de hoy. Vamos a ver esta cápsula y ahorita regresamos. Ok. Wow. Pinky Drink. Pinky Lovers, hoy les tengo un Pinky Drink súper delique. Se llama Pinky Morita y aquí les van los ingredientes. Vamos a necesitar cuatro frambuesas, dos onzas de ginebra, media onza de jugo de limón, una y media onza de jugo de piña, una onza de jarabe natural, hielos, top de agua mineral y para decorar yo también le voy a poner unas poquitas de frambuesas. Y aquí les va la preparación. Vamos a poner en nuestro shake nuestras frambuesas. Trim, 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 trim. Y vamos a poner después nuestro ginebra. Y maceramos. Chaca, chaca, chaca. Ya que están todos nuestros ingredientes bien fusionados, vamos a agregar nuestro jugo de limón, nuestro jugo de piña, jarabe natural y le vamos a colocar nuestros hielitos. Y listo, ya que tenemos nuestra bebida, vamos a colocar unos cuantos hielos en nuestra copa globo. Yo le voy a colocar mis frambuesas para decorar esta bebida. Y vamos a servir con nuestra coladera. Y al final vamos a agregar nuestro top de agua mineral. Con nuestra bailarina le vamos a dar un pequeño movimiento para fusionar todos nuestros ingredientes. Y listo, ya podremos disfrutar del Pink Morita. ¡Disfrútalo! Trim, trim, trim. Les presento a su canal Unicornia. Susana Unicornia nos trae aquí el Pink Morita. Yo estoy enamorado de ella, ¿eh? ¡Disfrútenlo! ¡Ay, verdad que sí! ¡Siéntate! ¡Es otra invitada! ¡Ajá! ¡Siéntate, Susana! ¡Brinda con nosotros! ¡Wow! ¡Me encanta el Flamingo! ¡Salud, mi amor! ¡Salud! ¿Le gusta el Flamingo? ¡Me encanta, sí! Es que sí está muy cute. La verdad es que sí se preparan los Pinky Drinks con mucho amor. ¡Está bueno! A ver, déjenme, ¿verdad? Sí, mi debilidad es el gin. Es que yo preparé el Pinky Drinks, pero también le di la receta a Susana Unicornia, que ella siempre me ayuda para todas las cosas. Es muy sabroso. Ella al rato lo va a querer vender, ¿eh? Está peligrosa. ¿Al rato va a querer vender aquí afuera? Es peligrosa, es peligrosa. Pero bueno, de algo a algo hay que sacarle provecho. Como en todo, ¿verdad? Oigan, recuerden en casa que puede ser un Pinky Drinks con o sin alcohol, ustedes deciden. Pero bueno, pues, con alcohol, ¿no? Con alcohol, sí, porque si no, qué aburrido. Porque evita que hace frío, como para, pues así, ¿no? Sí, claro. Que se nos olvide un ratito. Sí, exacto. Y aparte es jueves, ¿no? ¿Tipo? Sí, sería jueves. Claro, lunes, mamartes, miércolitros, miércolitros, jueves bebidos, sabadrinks, domingo de ir al templo. Domingo de ir al templo. Domingo de ir al templo. Domingo de ir a pedir perdón. A pedir perdón por todo lo que hiciste. De pedir perdón y domingo sin bajón, ¿no? O sea, depende en dónde estés. Si estás así en tu casa, está, o sea, muy triste, ¿no? Sí, suele pasar. O depende qué actividad tengas o con quién estés. Cuando nadie te habla el fin de semana, entonces te quedo el domingo debajo nada más. No, yo sí me levanto a las seis de la mañana a hacer ejercicio. Ay, qué disciplinado tú. Ay, eso es cierto. Oye, yo. Ay, de broma. Ay, no te levantes así. No, claro que no. A las seis de la tarde. Oigan, como en todos los capítulos de Pinky Promise, siempre tenemos como un tema, ¿no? Y ustedes también famosos en TikTok y toda la cosa. Y además ya están famosos en otros lugares, ¿no? Que ya los estamos viendo. Entonces, el tema de hoy es las redes de la fama. Ok. Pero antes de empezar con esto, me gustaría saber un poquito de ustedes. Uno, tú eres de Monterrey. Yo de Guadalajara. Y ahí tú de Guadalajara. Y cómo empezó, o sea, ¿cómo fue su infancia? ¿Tienes 21 o tienes 20? ¿Se puede decir edades o no? Sí, sí, claro. Porque yo tengo 37, claro que sí. No, sí, obvio, obvio. Entonces, ¿cómo empezaron? Cuéntenme un poquito. O sea, siempre quisieron ser famosos desde niños. ¿Cómo estaba su vida? ¿Quién quiere empezar? Cuéntenme. Es que yo voy a llorar. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, pues yo soy de Guadalajara y empecé a estudiar la prepa. Yo desde siempre dije, no, no, no. Yo no quiero esto. Para mí no es esto. Y siempre me ha gustado demasiado lo de la actuación. O sea, yo veía la pantalla de chiquito y decía, es que yo quiero. O sea, yo quiero estar ahí. Yo veía a Pedrito sola y decía, yo quiero los chismes. O sea, querías estar en un ventaneando. Sí, claro, los chismes. No, no te creas. O sea, el cine, las series, hasta las novelas me encantaba. Entonces, desde chiquito yo dije, yo quiero ser, ¿sabes? Y se me dio porque un día vi en Twitter un video. O sea, literal, un video que se le ponía el celular aquí, en el fundillo. O sea, dejabas que se cayera. Ok. Y lo ponías en reversa y se ve como si se te metiera el celular en el fundillo. ¿Entiendes? Ok. Y yo dije, yo lo tengo que hacer, güey. Yo lo quiero hacer. ¿Qué fue lo que hacía? Porque yo decía, yo TikTok, o sea, nunca lo voy a descargar. Qué terror las personas que lo ven. Dije, güey. Y veme aquí. Y dije, hola. Hola, gracias. Hola. No, y lo descargué y lo quise hacer. Y lo puse en público y fue como, güey, qué terror. Y se dio, y se dio. Y empecé a subir más, 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 más. Y ya. O sea, pero espérate. O sea, ¿qué estudiaste? ¿O en dónde te quedaste? Estudié. ¿O en qué momento? Es que, claro, para ustedes sí es. Sí, sí, sí. Un contexto. O sea, hace muy poquito salió TikTok. Ajá. O sea, digo, para mí años atrás hubo otras cosas. Entonces, para mí también es muy nuevo, pero ya estoy en una edad adulta, ¿verdad? Sí. Un poquito más grande. Y ustedes, pues, sí están, literal, en el pleno, así, floreciendo. Claro. En el apogeo. Estudié control automático. Yo tengo mi papel ahí de control automático, ¿eh? O sea, matemático, yo sé. O sea, ¿sabes mucho de matemáticas, números y todo? ¡Guau! Sí, yo creo que ya se me olvidó, ¿verdad? Pero. Seguramente. Pero lo supe. En mi momento lo supe y fue chingón. Y ahorita ya no, güey, ya. O sea, ya, ahorita ya. Pero tienes que saber contar así el dinerito para todo lo que estás haciendo. Sí, 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 el dinero lo sé contar. ¡Ah! A mí no me hacen pendejo, güey. No, pero, o sea, yo no quería ir a la escuela, la verdad. O sea, desde chiquito dije, no. ¿Verdad que era horrible? Horrible, horrible. O sea, levantarte temprano para que te estuvieran chingando las maestras, no. O sea, no es vida. O sea, no es vida. No, no te creas, siguen estudiando, siguen estudiando ya en casita. Tú, Kuno, ¿cómo empezaste? Ay, a mí sí me gustaba el estudio, la verdad. Tú sí eras muy metabó, ¿eh? La verdad es que sí. No, sí, yo como que siempre me gusta echar el 100% de mis ganas a todo lo que hago. Pero yo empecé porque yo, la verdad, sí desde chiquito le decía a mi mamá que iba a ser famoso y que yo le iba a ayudar a que ella tuviera la casa de sus sueños. Entonces yo ahorita me acuerdo que yo me salía del baño y me quitaba la toalla y la ponía en el piso como si fuera mi alfombra y saliendo a la regalera había un espejo. Entonces era un equipo así y pues estaba. Y yo, ah, va, ahí voy a llegar. Entonces, así empecé como que queriendo, pues, sobresalir. Entonces, pues, obviamente yo sí tuve mis clases como de actuación, de música y todo. Toqué batería, hice todos los deportes de todo el mundo. Pero simplemente como que no sé, como que no me encontraba. Y de repente un día para otro en Twitter fue donde empezaban a hacerse muchos videos míos virales. O sea, uno donde me estoy tomando literal, o sea, una botella enorme. ¿De qué? ¿De alcohol? De alcohol en una fiesta cuando me gradué de preparatoria. Y otro en donde yo antes trabajaba de que me invitaban a discotecas en Monterrey. Y yo iba y hacía ahí como mi show. Entonces me tiraba al piso. Tengo un paso que me tiraba. Y eso me hizo muy viral porque dicen de que, ay, que se mató. Y yo, no, aquí estoy. Oye, pero eso lo hiciste en Twitter y ahorita lo has hecho en TikTok. Fíjate que no. O sea, lo hice en una convivencia. Y en ese momento, yo me acuerdo que en esa convivencia, yo tenía como que eran como 10 mil señores en TikTok. O sea, ni siquiera yo me había metido. O sea, me invitaron porque yo me conocía en Monterrey porque hacía otras cosas. Y me dijeron, oye, ¿cuándo tenemos esta convivencia? Vente un rato. Y yo, bueno, voy. Donde fui, me subieron como al stage. Y de hecho está el video donde sí me tiro al piso y se suena como truena la madera y todo. Y todo es así, ¿qué pasó? Y de ahí la gente empezó de que es cuno, es cuno, es cuno, es cuno. Y me empezaron a seguir en TikTok. Pero pues es que todo fue muy repentino, muy explotivo, pero siempre lo quise. O sea, pero siempre querías como estar ahí como en, estaba supongo, o supongo que los dos estaban como en eventos. Tipo que en la escuela, no sé, algún evento de canto, que la estudiantina. O sea, este tipo de eventitos que hacían las escuelas, ¿les gustaba participar? O sea, ¿querían estar ahí perteneciendo a estos lugares? Yo estuve en varias comedias musicales en la universidad donde yo estuve. O sea, estuve porque me gustaba mucho bailar y también el canto y la actuación. Entonces estuve en varias comedias musicales ahí en mi preparatoria. Este, y me gustaba mucho, o sea, sí me gustaba mucho como que sea el popular y todo eso. Pero también me gustaba que, como que yo poder ser la persona que no se sintía ni más ni menos que otros. Y eso también darle como a las otras personas, ¿no? Que de la misma generación. O sea, que nadie es más ni menos, al contrario, todos somos uno mismo. Y eso es lo que más me importaba a mí en la preparatoria cuando yo quería ser como alguien. ¡Ay, qué bonito! ¡Bravo! Es que todo el mundo empieza así. Literal, desde niños. O sea, yo sí tengo buenos recuerdos, ¿no? De que no me gustaba la escuela. Y todo, estaba en todos los eventos de acto, música. La pastorela yo decía, yo quiero hacer el borreguito. Sí, lo que te tocara. Yo quiero el borreguito de lo que me pongan, por favor. ¿Estás de acuerdo que lo que te tocara? Pero tú querías estar ahí en el escenario. Y aparte te salías de la escuela. O sea, en la escuela no te salías de la escuela, te salías de clases. Sí, eso me encantaba. Venga, los que van a la pastorela a ensayar. Y entonces ya decías, ¡ahuevo, ya! No estudias. Que te sacaban de la clase y todo. Este es un muy mal mensaje, Pinky Lovers. Pero la verdad es que, pues sí, lo hacía. Ya, ¿para qué? No voy a mentir. No, pero también está bien porque, o sea, también ayuda a otros a atreverse. Porque muchos sí quieren estar en el escenario, pero les da nervio o miedo. Que van a decir, si al contrario, atrévete a vernos, aquí estamos. De la pastorela, Pinky Promise. De la pastorela, Pinky Promise. Oigan, y ustedes, o sea, estas redes de la fama, como es el tema del programa, ¿se imaginaron que los iba a llevar a este lugar en donde están? Porque realmente son muy famosos ya. O sea, tienen muchos seguidores, hacen cosas, ¿no? Bueno, están en premios también y toda esta cosa, pero tú haces, por ejemplo, de que la maestra, la novia, no sé qué, tóxica y tal. O sea, ¿de dónde se te ocurren estas cosas, Jair? Porque, o sea, de todo, o sea, mis amigos, mi familia, o sea, mi mamá es la mamá que hago de comedia. Obviamente, sí, un poquito más extremo, pero sí es lo mismo y siempre me ha gustado así como ver, o sea, estar visualizando a todas las personas. Por ejemplo, yo te voy a hacer un TikTok mañana. ¡Ah, obvio! De Carlita mañana sí, ¿no? Yo así. Sí, o sea, me gusta mucho ser... Vayan a su TikTok. Obviamente van a aparecer aquí los TikToks, pero pues sí pueden mencionarlos también para que sepa la banda. Exacto. Yair Sánchez con tres zetas. Está bien. Y mañana también vean el mío. Sí, sí, sí. Carla Diaz Off o también Pinky... Offy, ¿no? Soy Offy. Carla Diaz Offy. Ya lo sabemos de qué. Y entonces también Pinky Promise para que vean todos los videos. Y tú, Kuno, o sea, ¿qué es lo que más te gusta hacer ahorita en TikTok? Ay, yo creo que conectar con mi gente es lo que más me ha ayudado a seguir. Porque después de tantas... De tantos obstáculos que he tenido en mi camino, como que siento que lo que me ha ayudado a seguir ha sido como mi fandom. O sea, mis brillos. O sea, que están ahí todo el tiempo conmigo es lo que más me ha ayudado. Porque se han llegado momentos donde yo estoy literal en mi habitación y digo, ya, o sea, ya no quiero más esto. Pero eso es lo que me gusta. O sea, por ejemplo, luego cuando veo en Twitter que me ponen, ay, Kuno deberías de contestar preguntas o sube este baile o hace este baile es lo que hago. Como que ya me gusta que sea 100% el contenido que ellos me piden. Porque pues al final de cuentas también es lo que quiero, ¿no? O sea, hacer el contenido para ellos. Porque es lo que a mí me deja tranquilo sabiendo que les puedo sacar sonrisas. Y a mí también me sacan esa sonrisa que a veces necesito. Entonces lo que más hago ahorita en mis redes sociales es que es 100% dedicarme a mi gente. Ay, qué bonito. Es que pues sí, la verdad es que en estos tiempos, o más bien cuando nos dedicamos a esto, es poner atención a lo que los fans y la gente que nos sigue te pide, ¿no? Porque gracias a ellos pues tienen tantos, pues cuántos, ¿cuántos tienen más o menos en TikTok? Ya voy por los 24 millones. ¡Eso! ¡Aso! ¡Vámonos! Y ahí también. Eso, yo 5.4 millones. Ella también está chingo. Sí, yo tringo como 200. Ay, oiga, también síganme a mí. Yo en TikTok estoy todo mal. Pero bueno, próximamente estaré en esos millones. Sí, sí, claro que sí. Oigan, pero ¿se imaginaban este nivel? O sea, tengo otra pregunta, pero no sé con cuál empezar, sino ¿se imaginaban realmente que les iba a pegar tanto? O sea, esta fama tan fuerte que... Porque realmente TikTok tiene un punto muy cañón. O sea, tiene el algoritmo, está, o sea, a todo, a tope. Sí, no lo entienden ni ellos. ¿Se imaginaron? Ni ellos entienden. O sea, ¿se imaginaban este éxito que han tenido? Sí. Ah, no, no es cierto. No, para nada, para nada, para nada. O sea, yo la verdad... O sea, Kikis, te voy a hacer videos a ver si chicle y pega. Ajá, y pegó. Pero nunca me imaginé, te lo juro. ¿Cuál fue? O sea, empezaste a hacer videos, videos, videos. ¿Cuál fue el, así, el pum, el que te llevó a la fama, digamos? Este... O sea, si puedes hasta actuarnos, igual está la patria. No, es que creo que ni siquiera fue actuado, ¿eh? O sea, creo que mi primer video fue como de 200 mil vistas. ¿Tu primero? Ajá, el primero. Y yo, chingada, ¿ahora qué hago? Porque me comentaban, güey, estás súper cagado, haz más. Y yo, bueno, vamos a seguir haciendo. Y entonces hiciste otro y otro. ¿Y cuál crees que fue el despunte? ¿Cuál fue el que te llevó a...? Yo creo que tenía un personaje que era el profesor hippie. Era un profesor de filosofía súper hippie. Y este... Siento que ese fue el que me llevó. Porque era súper... ¿Cómo se podría decir? Original, o sea, literal. Me ponía así hasta... Dejaba que se me sudaba el sovaco. Para apestar así a súper hippie. Pero siento que fue ese. Así. Y cuando te acuerdas cuánto tuviste así de que lo viste, dijiste... Como cuatro millones de vistas. ¿Ese día? Sí, sí, sí. ¡Qué locura! Yo lloré. Yo lloré. Y yo lloré. Y así dijiste, tengo que seguir en este pedo. De aquí está el asunto. De aquí empecé personajes, 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 y pues ya. Y dijiste, estos son los personajes. Sí. Sobre esta línea te vas. Porque creo que uno también encuentra lo que... Claro, claro. Como lo que te checa te choca. ¿O cómo se dice eso? O sea, sí. O sea, lo que... Sí, sí, sí. Lo que te choca te checa, exacto. O sea, que hay cosas que igual ni te imaginas y te pegan y dices, puta, de aquí soy. ¿Y cuál fue el tuyo? ¿Baile o algo así? Yo, antes, al principio... Una caminacita, ¿no? Es que fíjate que a mí... Yo que mi viralidad... Ay, se me toro la pulsa. Ya tírala. Ay, no, es de diamantes. Puro Swarovski. No, 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 no. Espérense, no cálmense. Todo es fantasía aquí. De hecho, ya tiene la mano verde, vean. Se la está despintando. Claro, cuando no es... Cuando sí te manchas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, se mancha mucho. Se oxida. Se la pulsa. Y no es cierto, Pandora, no es cierto. Bueno. Y ella... Ay, no. Pandora, sí los amamos. Queremos que nos patrocinemos. Esa, no es cierto, ¿eh? No, a mí... Yo creo que mi viralidad se dio a que yo nunca me segmenté con un tipo de contenido. O sea, yo hacía desde el principio baile, comedia, lip-sync, este... Cocina también, maquillaje, o sea, y tal, hacía todo. Y por eso empecé como a... A hacer mi nicho como de público. Pero en el momento en el que yo hice lo de la caminata fue cuando explotó completamente porque en TikTok nunca se ha visto antes que cuando un creador de contenido hiciera una tendencia de baile, ese creador de contenido reaccionara a su público. Ok. Entonces yo empecé como a hacer esto de ay, pertenezas a mi ejército y marcha conmigo y camina conmigo. Y fue cuando empezó a... Viralizarse. A votar por todos lados y muchos, este... Aparte de que muchas personas lo hicieron, también, o sea, otras personas, artistas, cantantes y todo eso. Y yo decía, guau, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Y yo seguía reaccionando y mucha gente es lo que hacía. O sea, hacían la caminata para que yo como que los calificara si la hacían bien o no. Y eso fue lo que me subió, pues, para allá. Para allá. Hasta así, hasta... Oye, pero dime una cosa. ¿Cuál fue tu primer, primer? Mi primer video fue una caminata. ¿Y cuántos tuviste? Fue... O sea, tú dijiste, ay, voy a hacer una caminata. Es que era una caminata porque en ese entonces había una tendencia que tú caminabas y simulabas como si estuvieras entrando a una fiesta. Entonces, yo hace la caminata y como que volteaba y me seguía los lentes y saludaba y golpeaba a alguien. A la seguridad. Sí, a la seguridad. Ok, ok. Y yo me acuerdo que, o sea, fueron como... No me acuerdo los likes, pero yo veía las vistas y eran 100 mil vistas. Ok. Y decía, que, ay, qué loco. O sea, la caminata así y así seguí, seguí, seguí. Luego hice bailes y caminatas y bailes y comedias y todo empezó a salir. O sea, fueron de poquito en poquito. No tuviste como uno que dijeras, que entrabas y dijiste como un millón de videos. O sea, hasta 4K fue que subí yo el baile. Ya lo había hecho yo varias veces, pero como que sí pegaba, pero que no. Entonces, cuando empecé a reaccionar, empecé a ver que mis videos tenían 3, 4, 5, hasta 6 millones de likes. ¡Guau! Entonces, yo veía eso y decía, guau, o sea, qué impresionante porque a la gente le gustaba eso. O sea, que como reaccionaba porque no se había visto algo así. O sea, como esa dinámica del reaccionar. Entonces, eso fue lo que a mí me empezó a golpear porque sí, o sea, habían videos que incluso hasta 6 millones de me gusta más allá de las vistas que tenían y yo decía como que impresionante. ¡Guau! ¡Qué emoción tenerlos aquí! Es que a mí sí me gusta porque, o sea, yo la verdad no he sido tan... Tú sí tan... Constante. No le he dado tan constante al TikTok. O sea, empecé literal. Pero amor, tú eres muy famosa. Ya dejé nosotros cambiamos de lugar entonces. ¡Vámonos! ¿Para qué venimos a ti? Oigan, antes de que me cuenten cómo les ha cambiado esta fama, me gustaría que me platicaran si en el camino a llegar a este punto tuvieron como momentos difíciles en su infancia o momentos donde siempre hay alguien que te dice ¡Ay, no! ¿Por qué vas a salir en la obra? ¿Por qué vas a querer hacer esto? O sea, su familia tuvieron el apoyo de sus familiares o hubo gente que de pronto los hizo sentir como inseguros porque todos tenemos inseguridades y tú decides es una decisión también querer seguir adelante y querer esto, ¿no? Como luchar por tus sueños y no permitir que nadie te corte el camino. O sea, ¿tuvieron algún momento difícil? Sí. Yo, de hecho, en la preparatoria cuando empezaba ¿saben cuánto pasaba por un salón y así? Se empezaron a volar de mí y yo ¿qué? Yo no soy un personaje, cabrón. A mí me respetas. ¿Y te ponías así? No, claro que no. Yo así con mis audífonos así y al baño a llorar y este y sí me afectaba demasiado porque era como ay, güey, ¿por qué haces TikToks? ¿Qué estúpido? ¿Qué tonto? O sea, ya madura y así. Yo no voy a madurar, cabrón. Este y pues sí, o sea, me afectaron demasiado los comentarios pero como que aprendí a ignorar pero ¿sabes qué? Nunca puedes ignorar. O sea, intentas como ser fuerte, ¿no? Sé que no te afectan los comentarios pero sí, esos eran los comentarios que a mí me afectaban y a veces no quería ni siquiera ya grabar porque llegaba cierto punto donde pasaba y estaba viendo mis TikToks y se burlaban, ¿sabes? Y yo, güey. O sea, de que enfrente así se burlaban. Sí, y yo, pues güey, más vistas, ¿no? Pero sí llega a afectar demasiado. Al final sí te lastima. Sí, llegaba a mi casa y yo, güey, pues ya no me quiero poner una peluca porque se burlan de mí. Pero ya, ya animo. Sí, les tocó un bullying diferente que sí. Sí, completamente. Pero aprendes a superar eso. Seguimos contigo. Yo creo, o sea, conmigo fue como un poquito al revés porque de hecho a mí me tocaba y eso es lo que más me dolía a mí que yo llegar como a mi colegio o a mi preparatoria y que la gente era como que guau, qué padre que estás así. O sea, porque yo me acuerdo que yo y tal, a pesar de que todo el mundo me mirara y todo, no me miraban como con de que ay, qué payaso, cosas así porque yo me iba con los abrigos de peluche y con las plataformas. Pero a mí lo que me olía era que en mi casa había una persona que nunca me apoyó y que sí se burlaba y como que me decían no, tú vas a hacer esto y tú vas a tener esto y tú esto y esto y esto y esto. Pero afortunadamente mi mamá siempre me apoyó. O sea, siempre en todo momento y se me va a cortar los ojos porque siempre que lo veo a mi mamá no puedo yo hablar de este tema. Sí, o sea, mi mamá es la persona que más me ha apoyado y a ella le tocaba ir a pelearse horrible. O sea, hay una situación ahí en mi hogar que no, o sea, no que fue por mi culpa pero sé que sí, ¿no? O sea, como que esas discusiones que sí, pues se pararon un poquito. Entonces, el haber tenido el apoyo de mi mamá fue lo que más me, pues me levantó. Pues y de hecho hoy en día ella es la que siempre está conmigo y siempre está para mí y siempre como que uno tú sigues, o sea, tú sabes qué rollo mientras la otra persona pues sigue ahí como picando, 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 picando. Entonces, pues obviamente es mucho más fuerte como que ese vínculo, ¿no? O sea, como que en tu hogar, cuando es tu zona segura, como tu zona de confort, como que tener ese, pues ese obstáculo, ese, como si, como cuchillo en la espalda. Sí. Es muy fuerte. Sí, que alguien te esté ahí apuñalando, ¿no? Sí, es difícil. Y que sepas que es alguien de tu familia. Yo teniendo a mi mamá es lo mejor que me ha pasado y es lo que más me ha ayudado a seguir. ¿Eres hijo único? No, tengo dos hermanos. Bueno, también mis hermanos me ayudan y todo, pero, o sea, No entiendo, no entiendo. sí, sí, mis hermanos. Tengo un hermano mayor y un hermano chiquito y otros hermanos por el país, pero ajá. No los conocemos. Salud, no hablamos de esas otras cosas. O sea, digo, no me quiero meter tanto ahí así, o sea, hablando de este tema, o sea, de pronto sí hay gente en la familia, pues sí, personajes en nuestra casa que, que de pronto no están ok con nuestras decisiones o con nuestras, esto, con nuestra carrera, con nuestros sueños y que es difícil seguir, ¿no? Creo que es bien importante el apoyo de los papás, sobre todo, porque ahí también, pues de ahí vienen muchas inseguridades, de ahí también vienen muchas cosas positivas para tu futuro y no sé, o sea, no sé si fue tu papá, no quiero como meterme tanto en el asunto, pero no sé si hablas o no hablas de este tema. Pues un poquito sí, o sea, como que es, como que tiene que ver con eso, pero aún es difícil porque también es como, yo siempre lo he visto del lado de que cada vez que la gente dice algo sobre mí o llega a opinar, tengo como el como, o sea, cubrir mi corazón, pero con ese tema no puedo defenderme, ¿sabes? O sea, porque pues aún no he entendido yo el por qué o qué fue lo que pasó o así. Ay, Dios mío, yo no puedo con esto. No, es que sí es muy fuerte. Muy fuerte. Es un tema delicado, pues, pero como es ese obstáculo que pues obviamente hasta hoy en día. ¿Pero sigue siendo? O sea, ¿sigues ahí viviendo en casa? ¿Sigue estando ahí? Hoy en día sigue siendo un obstáculo que, no que me detenga de muchas cosas, pero pues ahí está, ¿no? O sea, como que veo de repente a otras personas con sus familias y como que todo completo o así. Y sí, sí, o sea, como que si te rompe el corazón como el por querer ser alguien o simplemente cumplir y ir por tus sueños como que tener que sacrificar a tu familia, ¿no? Entonces es un poquito difícil. Sí, sí es difícil. Es que sí, el apoyo de los papás siento que es primordial en todo. Hasta cuando a mí me preguntan de pronto hablando de temas como en esta carrera es también difícil, ¿no? Empezar desde niña o esto, querer hacer, cumplir un sueño, el que quieras. Si tus papás están ahí contigo apoyándote, o sea, tipo, yo no quería estudiar, tuve que acabar la prepa y toda la cosa cumpliendo respectivamente, pero mis papás sabían que era lo que quería dedicarme y estuvieron ahí siempre, pero de pronto hay papás que no apoyan el sueño o no creen o no confían y eso también te hace sentir muy mal, ¿no? Así que papás, papás de los Pinky Lovers si tienen algún hijo o algo, no frenen sus sueños, no frenen como todas estas, pues sí, a veces locuras, se dicen locuras, pero probablemente tengan ahí al próximo, no sé, Luis Miguel o algo, o el próximo Kuno, el próximo Yair, creo que hay que apoyar y la familia, siempre he dicho que la base de todo es la familia. Justo. Y sí te pega, ¿no? Cuando de pronto hay alguna pieza que no está como, ok, si es como que dices, puta, todo está chingón, estoy triunfando en TikTok y por qué tal familiar no está conmigo. Es difícil que a mí me pasaba mucho que cuando yo comenzaba, esta persona, ahorita le ponemos nombre, era la que más me decía que qué payaso y que no y que qué ridículo y que mejor, o sea, haz esto y dedícate a esto y no manches, tú eres el hombre de la familia, o sea, cuando salí del clóset, uf, o sea, otro problema interminable. ¿Cómo? Me imagino. ¿Eres grega? ¿Cómo? Pero tu mamá te apoyó a qué edad fue? Sí, 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 mi mamá. Bueno, si no es ingresente. Sí, no, no, 14 años fue cuando ya después de haber experimentado me di cuenta que sí. No le habías contado nada. No le habías contado nada. No le habías contado nada. Ya después de que probé, me gustó y dije, ok, ¿hice esto? Ya fue cuando dije, ok, sí, es que pues, exacto, tenías que estar. Mira, fíjate que hemos crecido con una educación y unos valores en donde la verdad no sabes qué rollo y de hecho hoy en día es mucho más, afortunadamente más abierto, pero en ese entonces yo no sabía si era lo correcto o qué es lo que estaba pasando o qué sentía yo, ¿no? Entonces pues sí me tocó. Dije, ah, bueno, a lo mejor sí, pero pues no quiero ir aún con mi familia a confirmarles qué rollo si a la mayor hora vas a decir mamá, mi novia, ¿sabes? Entonces sí tuve que, pues ajá, ¿no? Pero lo que pasó fue que te digo, yo empezaba con esto de que ay, me quiero meter a redes y quiero bailar yo acá y quiero ir a fiestas y cosas así y esta persona me decía como que no, y no, y no, y no, y no, y no. Y ahora que hoy en día pues afortunadamente se me dio la bendición de poder crecer en redes sociales y de crecer en estos ámbitos es cuando ya está como de, ay, quiero ser parte de, ¿por qué no estoy ahí? Oye, ¿por qué eres famoso? Ajá, yo creo que eso es lo que más me duele, como que cuando yo, no que no era nadie, pero que no tenía yo un nombre, no le importé y ahora que sí es cuando más como que quiere participar y cuando lo necesitaste en un momento. Es lo que me duele porque entonces como que no siento si sí ama, o sea, si me ama a mí o ama el nombre. Sí, porque tú eres, o sea, los dos son seres humanos, los dos sienten, los dos vivieron cosas, supongo que hubo momentos bonitos, momentos difíciles en la pubertad, pero cuando estaban los momentos duros, pues uno necesita este apapacho, este abrazo, este oye, te entiendo, estoy aquí contigo, sigue adelante y pues ahorita eso, están como en un momento muy fuerte de sus vidas porque la neta están bien famosos y ahorita que están famosos y están en videos, entonces ya quieren como, y pasa, porque pues sí hay familiares así de pronto. Pero huevos. Pero huevos. Pero saben que no se dejen. Sí, no, no, no. Yo sí le quiero decir a los pinky lovers, a las familias que están viendo esto, que se apoyan mucho a sus nenes, o sea, de verdad, no saben lo que pueden causar en ellos si no los apoyan desde el comienzo porque pues, yo creo que esta persona que ven luego que dicen que es arrogante o una piedra o así, tiene muchas cosas adentro de él porque por esa razón se ha hecho ese caprazo. Así es. ¡Eso! ¡Bravo! Y antes de pasar a los pinky shots, antes, Susana Unicornia, todavía no. Susana. No, Susana, déjenme, Susana, por favor. Se llama Susana. Susana. Eres mi mamá el día de hoy. Susu. Hoy eres así, hoy eres la mamá de Cuno. Quiero leche. ¡Ay, amor! ¡Dámele! ¡Dámele! ¡Dámele tu lechita! ¡Dámele tu lechita! Oiga, mira. Del cuerno, del cuerno. Leche de burro. ¡Ay, no, güey! Del cuerno. Yo ya pensé un crack con estupido. Del cuerno, del cuerno. Amor, ¿cómo? ¿Qué no ves? ¿Qué no ves? ¿O del cuerniado? ¡Ni qué parato! Yo ya. Oigan, a ver. Este, espérense. Déjenme. Nos pusimos muy sentimentales. Sí, yo ya estaba así. ¿Qué está pasando? ¿Esto no es al final? Yo, esto, lo sentimental no es al final. Así pasa. Cuando uno empieza ahí a tomar, empieza como... Sí, sí, sí. Pero es que es lindo porque también está padre como platicar con personas que no conocen como todo porque no tienen como... No tenemos el comparativo. Como el detrás para criticarte o para decir como, ay, pero es que tú hiciste como que eso es lo lindo, ¿no? O sea, poder... Sí, no tenemos un comparativo. No sabemos qué. Claro, claro. Pero gracias por abrirse, de hecho. Oigan, bueno, espérense. Así, pum. Y yo. Y cuéntenme qué es lo mejor y qué es lo peor que consideran de estar ahorita tan famosos. O sea, ¿cuál sea? La mejor es que tienes muchísimas oportunidades, tanto de trabajo, de conocer gente que a lo mejor nunca pensaste conocer y lo peor, pues las críticas, ¿no? O sea, que siempre te van a estar criticando, que siempre te van a estar chingando y que a lo mejor... O sea, a mí que me gusta demasiado y salir al pedo y así. Eso me ha costado demasiado porque yo me ponía hasta el fundillo, amigos, me ponía hasta el culo. O sea, ¿de alcohol? Sí, claro. O sea, me gustaba así de que, güey. ¡Salud! ¡Hacer es madre! Sí, hacer es madre, pasármela bien. ¡Salud! Y ha costado demasiado porque pues ya no me voy a poner hasta el culo así. Yo así saliendo del antro, pues no, ¿sabes? Porque ya eres una figura pública, güey. Ya tienes que ser diferente, pero pues yo siento que eso, las críticas y pues que ya estás en el ojo de todos, ¿no? Sí, ya están en el ojo los dos. O sea, ya no pueden así como... O sea, ya cualquier cosita que hagas, pues ya te chingan, ¿no? Entonces siempre va a haber alguien que... Y aparte ahora con los celulares, digo, en otras épocas, como quiera, no había celulares. Perdón, en mi época, en mis tiempos, señores. Sí, al rato yo te vi miedo de la barra del antromillo. Sí, y ahorita te pueden grabar. ¿Y tú cuál crees que sea lo que sea? Para mí lo mejor es poder ser el orgullo de mi familia y poder sacarlos en adelante. O sea, que de verdad, como que me gusta mucho el sentir que pues puedo darles lo que ellos me pidan. O sea, que literal, es como que uno esto, esto, y yo, órale, órale, está bien. Que eres proactivo y que puedes generar el progreso a tu familia. Al final de cuentas, yo trabajo para eso, para ser feliz a mi familia y también a mis brillos. Entonces, lo más bonito, para mí es lo mejor, poder dar a mi familia lo que se merecen. Y lo peor, yo creo que como decía Jair, más de lo de la fiesta, pero también. No, no, ya pasamos por eso. Yo siento que es el que no tienes una vida propia. O sea, como que ya, bueno, digo, y no me molesta, o sea, porque al final de cuentas, cuando yo decidí ser una persona pública, sabía que mi vida ya le pertenece al público. Sí, es pública. Entonces, a mí me encanta el contrario. O sea, que cualquier cosa, pues ahí, pues este, se comparte lo que sea. Sin embargo, pues a veces es un poquito incómodo porque, por ejemplo, pasa que no sé justo, ¿no? Que estás con tu familia en el restaurante y estás comiendo y de repente, tómala, o sea, con el taco en la boca. Oye, foto, video, lo que sea, o así. O como dice también que estás en tu privacidad y alguna otra persona que llegó ahí sin que no sabemos por qué llegó, saca un video y ese video se filtra, ese video te quita bastantes oportunidades de trabajo, de lo que sea. Entonces, eso es un poquito lo difícil, ¿no? O sea, como que el que te tienes que cuidar el triple de lo que antes te cuidabas porque ya cualquier cosita te puede perjudicar de una manera muy negativa siendo, hablando del trabajo, ¿no? O sea, ya pues en tu vida y si tú quieres ser como este personaje o quieres tener esa vida, ya queda en cada quien. Pero si tú estás tratando de llevar tu carrera a algo más profesional y más grande, es muy difícil convivir con tantas personas porque esas personas se pueden aprovechar de eso y te perjudican bastante a ti y esas personas pues realmente se benefician de eso. Totalmente. Y vámonos a los Pinky Shots porque hay mucha gente que hizo preguntas padrísimas para ustedes. Así que venga Susana Unicor. Que trae los Pinky Shots. Me emociona demasiado verte a ti, la verdad. Porque sé que vas a traer comida o pistola. ¿No se sabe qué hay en los Shots? No. Eso es sorpresa porque ahora ya no se sabe porque en este día... ¿Cuál es la de leche de hombre? Bueno, tenemos aquí unas preguntitas del público. Están personalizadas y son los Pinky Lovers quienes preguntan. Ay, qué cool. Aquí está Yair y aquí está Kuno. Entonces, agarran su preguntita, les encargo mucho que digan el arroba porque los Pinky Lovers son los que hacen las preguntas y si no quieren contestar, giran la ruleta y veremos cuál de estos Shots secretos. ¿Pero o sea, todo el bote es un Shot? No. No sé. No, ¿verdad? Es sorpresa. No sabemos qué Shots es. Ay, nosotros un litro de limón. Deja estos limones o donde sea, no sé. Pedigree. Bueno, sí. Pedigree. Estará bueno, ¿no? Por favor. Y pues, pueden compartir la preguntita y así. Ah, esta está buena. A ver. ¿Cómo que? Sí, ya. Ok. ¿Alguna vez te arrepentiste de subir un TikTok? Sincérate. Arroba Chacon Pepe. Este. No, la verdad es que no. O sea, pues. No. Me he arrepentido porque hay veces en las que la gente no, como que no capta la comedia que a lo mejor hice y es como de que, güey, este, la cagaste, te estás burlando de esto, bla, 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 bla. Ahí a lo mejor es como de que, este, lo voy a borrar. Pero no es como de, güey, la, o sea, que me veo súper mal, güey, o así, ¿sabes? Simplemente lo dejo y nunca me he como, como arrepentido de subir un TikTok. ¿Se han tomado personal algún video? O sea, algo que, como que ahorita todo el mundo te cancela por todo, ¿no? Sí, 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 así como de, güey, te estás burlando, eres un misógino. Y yo, güey, tranquilo. O sea, tranquilo, tranquilo. Solamente lo hago por, o sea, es comedia, güey, ¿sabes? O sea, no lo hago como por ofender, no. No, ningún video. Ok. Muy bien, contestado. La mía dice así. ¿Consideras que hoy en día ya superaste la fama de Cuno Becker? Elabora tu respuesta. Vamos por el shot. A ver. Sí, sí, sí. Espérate, pero ¿por qué Cuno Becker? Ay, perdóname. Ay, ay. Este, en la Roma, Leti y en bajo, y en bajo Pi. A ver, me lo aprendí. Ah, porque te pusieron, Porque me pusieron el nombre por Cuno, pero ajá. Ok, long story. Ok. Gírala, hermana, y vamos a ver qué te va a salir. ¿Estás muy lista? Sí, estoy. Yo creo que... Shot de caca. No. Shot secreto Lila. Ok, hay uno, dos y tres Lila. ¿Cuál quieres? El dos. Pues el número uno, porque sea el número uno. Uno. ¡Ay, eso mamona! Asco. Salsa. Un shot de salsa. Ay, pues está bien. sí? Es salsa. ¿Pero le puedo poner papitas o sí? Yo siempre digo que si le puede... Sí, pues échate Lila. Te pongo tus salomitas. Hoy no va a poder tener noche de pasión, porque si no, lo va a flamear todo. Asco. Amor, si estás viendo esto, no lo veas. ¿Por qué hoy jueves? Se lo va a dejar todo Flaming Hot, ¿verdad? Ahí está ya. ¡Bravo! Muy bien. Oye, yo me estoy metiendo en el micrófono por donde acá. Está fuerte este pedo, ¿eh? ¿Sí está bien? Ah, no, no, pose aquí, de aquí. No, todo bien. Sí, sí está bien. Mira, ya sé, tú agarra esta y yo agarra una tuya y esta no puede ser con shot. ¿Va? ¿Por qué? No sé, pues por si está fuerte o así. ¿Está fuerte? ¿Está fuerte? ¿Está fuerte? ¿Cuánto te mide? no sé. A ver, ¿crees que sí? Pero primero tú. O sea, este era de tú, Y yo, güey, ya perdón. Y ya está. Salud. Salud. Y yo salud. Primero que no se pierda el motivo. Ay, ya no se los está tirando. Oye, ya se le está, no se los cerraron bien. Mira, espérate. Todo bien, todo bien. Hermana, todo bien. Llamas las uñas en el traje. A ver. Ok, ¿crees que es injusto todo el hate que recibes en redes sociales? ¿O te encanta? Elabora. Arroba Kate del Castilla. Arroba Kate 024.99. Nos pregunta esto. 9, 9, 9. Ey, pero ahí se elabora, ¿eh? Otra vez. Ay, güey. ¿Qué sí qué? ¿Qué sí crees que es injusto todo el hate que recibes en redes sociales? ¿O te encanta? Esta, como que, ¿te encanta que te tire en mierda? Yo. Ok. Siento que he tenido como muchas, muchos arranques de comentarios y de acciones que se han visto un poquito erróneas y he tenido muchos errores en mi carrera. Sin embargo, pues de todo he aprendido y he pedido perdón porque se ha sido muy difícil ya que así como fui creciendo fui aprendiendo. Pero de todo, pues también como te digo, no, o sea, es que soy un ser humano. Pero está chingón saber que, o sea, saber también tu valor y todo lo que tú eres. Es que la verdad, como que siento que la gente me ha tratado de bajonear tanto que la única persona que me ha levantado ha sido yo mismo. Entonces, por eso yo digo que soy y que lo hago y que no sé qué. Y no es arrogancia, simplemente estoy seguro de quién soy y de lo que quiero en mi vida. Entonces no considero que sea justo. Sin embargo, sé que todo ha tenido una razón y que por más que yo haya hecho lo que he hecho, continúe y seguí. O sea, hay muchas personas que es como que no, pero te lo mereces, te lo buscaste y que esto es lo que tienes. Así y digo a ti te gustaría que te pasara eso. No, o sea, te digo todos somos errores. Lo problema es que mi ser, o sea, mi persona es pública y por eso la gente. Pues sí, tiene el derecho de decir lo que ellos quieran decir y opinar lo que quieran. Sin embargo, como les repito, o sea, soy un ser humano que tiene cualquier error como cualquier otra persona y que puede decir un comentario que para mí es chistoso, pero para cientos mil personas son es muy, muy, muy atacante. Y cuando me doy cuenta de eso, pido perdón. O sea, sí he pedido perdón muchas veces y he llorado y he sufrido y mi familia ha sufrido y mi equipo ha sufrido y es muy, muy difícil. Pero ahí va el otro lado que pues también es que ya me toca lidiar con ello, ¿no? Entonces sí es muy difícil y vivo a diario con esto porque es muy frustrante que yo por subir una foto con mi familia, todo el mundo está diciendo a mi mamá que porque no me abortó y que porque soy la vergüenza y que no sé qué onda mi mamá. Obviamente eso no le interesa, pero digo, o sea, a mí lo que me deja tranquilo es saber que esas personas están diciendo eso y yo sé el ser humano que soy. Entonces no siento que sea justo llegar a este tipo de acoso que ya es diario y que cualquier cosita que yo haga, que subió una canción, que hice una colaboración, lo que sea, y todo el mundo atacando y denigrando y denunciando y dislikes y lo que sea. Cuando yo digo, o sea, solamente estoy haciendo lo que yo siempre he soñado, o sea, estoy viviendo mi sueño y pues qué feo que la gente no quiera ver a otras personas triunfar y pues mejor tirarlas para abajo, ¿no? Entonces lo elabore bien, ¿no? Muy, muy. Sí, no, está muy callón el hate. Hiciste una tesis. está chingón. No, te apoyo mil por ciento. Muy bien. Bien. Bueno, te falta leer la de ella. Yo me toca a mí. ¿Ya me pasas el cojín gris por fin? Sí. Plateadito ahí, gracias. Es que siento que la espalda se me va a romper. Yalitza. Yacita. Perdón, Yacita. Ay, a la aparición. Yacita. Yalitza Parizia. Te amo. Yacita punto HDZL dice, querido Yair Sánchez, amor de mi vida, corazón precioso. Eso por suerte. Es que sí, nos llevamos así. Gracias a ti. Tu contenido está inspirado en Paco de Miguel. Ok. No. O sea, yo sé que hay muchas personas que dicen, ay, Paco de Miguel y así, pero no siento que es buenísimo lo que hace. La verdad es que si es de admirar todo su trabajo, es muy bueno lo que hace, pero no. O sea, simplemente yo lo hago como parodias, o sea, de todo lo que yo he vivido, de lo que, o sea, de lo que veo y así. Y siento que es, o sea, puede llegar a ser igual el contenido, pero tenemos como, este, puntos de vista diferentes y siento que hemos sabido llevarlo bien. Sí. O sea, no, no me inspiro en él. Y yo lo admiro demasiado, la verdad. O sea, es buenísimo. ¿Han compartido en algún momento? Este, solamente en los premios. ¿En los premios SLEP? En los premios SLEP, sí. Y hay que, ¿qué pasa? Hola, amigo, allá. Ok. Súper señoras. Pero sí. Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que sucede en redes sociales? Que la misma gente. Y la foto así nos tomaron y nosotras así. La misma gente es la que mete como él. Exacto. La verdad. Porque entre él y yo nunca ha habido una rivalidad y así, y la gente es como, ¿sabes? Ah, le quieres copiar, no sé qué. No, y es como mutuo, ¿sabes? Sí, a él también le ponen mucho asunto. Y yo, güey, déjenlo en paz. Es una verga. Porque además son personajes que todos hemos vivido en la escuela. O sea, la maestra, pero la novia intoxica o el novio. Es que la gente dice que ay, eres pura polémica y le encanta la polémica. Ellos son los que hacen la polémica, literal. Porque sí les ha pasado mucho que las personas ni siquiera tienen problemas con ellos. Y ahí andan de que no, sí, es que esa persona la odia. Es como que en qué momento y las dos juntas en la comida, o sea. Sí, si se dan cuenta, realmente creo que la gente es la que hace. la gente influye demasiado. Este comportamiento, pero también son los que hacen que, pues, se viralicen todo el desmadrito. Gracias. Gracias, sí. No, de verdad, sí. O sea, liosos, pero. Bravo. ¿Agarra solo tú? Sí, Ya agarraste tú la tuya. ¿Pero tú? ¿Tú yo o mío? No, ya tuyo. O sea, tú. Ya acá aquí en sus barrios. Tú tu pedo. Ya cambio la dinámica. Digo, ya. Ay, se la come, ¿no? Su fuerte. ¿Qué? Estamos fuerte. A ver, tú empiezas. A ver. Este, ¿Con qué famosos has hecho el delicioso? Nombres. Arraula Florzi Mostaseo. Shot. Mostaza. No, pues el shot, la verdad. Bueno, a ver, solamente quiero saber una cosa. Pues, ¿qué famoso en qué ámbito? Ay, no, no. Futbolista político. Ay, güey. Futbolista político, este, cantante, actor. Sí, güey. Ya eres todo más cañón de lo que yo iba a decir. Yo iba a decir sí, sí, algún tiktokero, nada más, sin decir nombres. Sí, claro. No. 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 Gira, gira. Gira, gira, porque si no aquí ya. Sí, Incendio, así las velas. Luego me quedo sin ganado, todos se van a espantar de que los ando quemando. Shot secreto, guía. ¿Uno, dos o tres? Tres. ¿No hay cuatro? Te encanta el cuatro. ¿Cómo no? Me encanta ponerme en cuatro. Uno. Ay, es un shot de alcoholito. Uy. Está muy padrísimo. Esto es alcohol etílico. Pero esto es poquito. Oye, en la primera temporada nos ponían más así. Tú no tomas tanto. Decisiones. Aparte con su garrota aquí. Muevele el garrota. Tres, Es que no puedo, de verdad. Estaba en contra de mis valores. ¿En contra de tus valores? Ya vale. Ya ve, yo me tomo un pedacito con él. esto lo hago. Espérate, me voy a tomar así, pero igual, ¿eh? Bueno, entonces no importan nuestros valores. Salud, Carla. No importan los valores. Por eso ya me estás haciendo. Es mezcal. Ey, todo. Espérate, espérate. ¿Es mezcal? Sí, es mezcal. Ah, era uno tú también. O este. Tú también te tienes que tomar uno. No, es tequila. Es tequila. Ay. ¿Por qué todos tomaron y yo no? Es castigo. No, ni madre. No, te lo tienes que tomar tú. ¿Por qué no te vas a tomar conmigo? A ver. Me engañaste. Espera, pero nos vamos a tomar todos. ¿Me engañaron? A ver, bebé, primero que nada te voy a acomodar. Hay que servirle uno a Yair para que brinde con nosotros, por favor. Pues ya sí estamos todos. Es que la tina no pasa nada. Gracias. A ver, tómale agüita si quieres, baby. Todo bien. ¿Estás bien? Es lo mismo que a él le tocaron. Ah, o sea, este todo es mío y ese te lo vas a tomar tú. Sí, cada uno. Pues te vamos. A ver, qué lindos que estamos apoyando a tu castigo. Es que entre nosotros nos apoyamos. ¿Qué opinas, Mili? vamos. ¿Qué opinas, Mili? ¿Me pueden poner un bote aquí porque acostumbro a vomitar después de un shot? Bueno, seguimos. Hay mucho preguntismo. Tranquilo, tranquilo. Ay, qué bonito. No vas tú, bebé. Ponen, esto va para Carla, por favor. Arroba, Alan Espinosa. Dice, ¿cuál es el tatuaje más significativo en tu vida y por qué? Me los voy a preguntar. Yo creo que el más lindo y el más significativo para mí. Bueno, me lo acabo de hacer y este ya lo tengo hace tiempo porque son esos dos como que van de la mano. Este es un corazoncito porque está hecho con el amor de mi vida, que es mi mamá. O sea, mi mamá también lo tiene. Fue su primer tatuaje. El mío fue como el decimoquinto, pero ajá. Este corazón. Este corazoncito que ven aquí es con el amor de mi vida, que es mi mamá. Y este número 13 porque un martes 13 mi abuelita falleció y desde ese día como que el 13 me ha perseguido por toda mi vida. O sea, literal es impresionante como llego a un hotel y como que hay en el piso 13. Yo aquí se piso 13 porque normalmente en el piso 13 o que vuelo 13 o que haciendo 13 o 13, 13, 13, 13. Entre más me la mamás, más me crece. Güey, tiene que decirlo. Está de acuerdo, tenía que decirlo. Tiene que decirlo. 13, ¿sí o no? Todos estábamos así. 13, 13, 13 y yo. Entre más me la mamás. Claro. Es que todos estábamos así, ¿sí o no? Pero lo puedo decir. Entre más lo dices, más me crece. Entre más me la... Me la chupes. Entre más me la... O sea, chupar es igual que mamar, ¿no? Sí. ¿O no? Ay, ¿tú qué? Ay, sí. Pero también puedes mamar piso. También. Sí, sí, pero se mamó. Ay, bueno. ¿Qué? Aparte yo vente, güey. Cálleme. Vengamos a un lugar bien bonito. Así, el amor de mi vida, mi mamá y el 13, mi abuelita. Pero está bien, está bien, es parte de... Dejenlo que se luzca, por favor. No, pues sí, entonces el 13 me ha persiguido por toda mi vida y, o sea, como es la mamá de mi mamá, de la mamá de la mamá. Ay, es que también él, güey. Entonces, es un detalle muy sinflectivo para mí, porque es el número que más me ha ayudado a seguir con vida. Pero qué chistoso que a veces dicen que el 13 es como de mala suerte, o el martes 13 o viernes 13. Y siento yo que el 13 es un gran número. O sea, a mí también siento que me da como buena suerte. O sea, no me han pasado cosas como las tuyas, pero siento que el 13 es buen número. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Mi cuñado nació el 13 de... ¿De cuándo? Nació. ¿Junio? Ahí voy yo. Pero es que no entiendo esa pregunta. Es que güey, también te la mamás. Solo dices 13, güey. Dame toda la información. O sea, 13. ¿De qué mes? A ver, arroba, soyluisvaldez94. Es que esa es mía, pero no entendí la pregunta. de diado en algún momento. Sí, no la entiendo. No dice ninguneado en algún momento. ¿Arroba quién? Soy luisvaldez94. Amigo, o sea, formula tu pregunta porque no sabemos que es ninguneado. O sea, como que te hayan hecho de menos. He hecho menos. Ah, sí. Pues ya lo acabo de contar. Sí. ¿Te quieres tomar algo así nada más por brindar? Así como, y ahorita, sí. Maybe, ¿no? Sí, está bien, nada más así como para. Mezcal, algo. Para socializar, para interactuar. ¿Qué dinámicos? Lila. ¿Lila otra vez? Pues los rosas, ¿qué son? Ay, pero los rosas. Ey, no, sí hay que darle otra, ¿no? Dale otra. Otra oportunidad, sí. Sí, porque aparte. Vamos a dar el rosa, nada más hay dos opciones. Lila. No, hay rosa fuerte y rosa claro, bebé. Ajá. Hay tres colores. Rosa bebé, hay presupuesto. Hay presupuesto. Hay tres salvadores. Uno, dos o tres. ¿Cómo que salvador? O sea, pues pueden ser como bonitos. El dos. El dos. El salvador para el país. ¿Chava? Ay, qué bonito. Un tequila. Oye, partí que así, güey. Sí, es tequilish. Sí, es que olí porque luego así hay mezcalito. Mira, vamos a brindar contigo, para que no estés solito. Ándale. Tres. Dos, salud. Con la palomita. ¿Qué es eso, güey? Me antojan mucho las palomitas. Es que con la salsita está buena, ¿eh? Es que está deliciosa la salsita. Eso. ¡Eso! Sigamos. Ya, ya la agarré. ¿Ya? Ya. ¿Otra ahí, por favor? ¿Qué? Ay, Joaquín. Ayúdame. Joaquín, dame cuenta. a ver. Yo la voy a decir, la voy a decir. La digo. A ver, pero es que, como que ajá. Ven, Carlita, ven al chisme. Es que no alcanzó. Uf. Sí, dila. Bueno, está fuerte. Ah, pero me puedo soltar. sí, sí, sí. Sí, dilo. Sí, no, sí. Sí, sí, me puedo soltar. Sí. Con moderación. Sí. Con medida. ¿Tú confías en mí? No. Yo tengo que darle un pinquín. sí, va. Si tuvieras que hacer una colaboración de estas dos personas, ¿con quién sería? ¿Con la divasa o las pérdidas? sincerate. Arroba. Ahorita, así se tiene. Amiga, Yanis. Me encantó el nombre. Ok. ¿Quieres responderme? No, sí, sí, sí puedo responder porque pues yo la verdad admiro a cualquier persona que impulsa la comunidad LGBTQ+. O sea, eso es lo que siempre lo voy a aplaudir a cualquier persona que sea parte de la comunidad y que como comunidad tenga un público y haga su trabajo y impulsa a otros a hacerlo. O sea, a mí me encanta que la bandera arco iris está por todos lados. Sin embargo, como comunidad siempre buscamos el respeto en otras comunidades. Es cuando ni siquiera nuestra hay. Entonces yo siento que yo nunca he sido una persona que denigre, humille o hable mal de o simplemente como que opine de una manera negativa hacia una persona. Este y mucho menos de mi comunidad, porque pues al contrario, o sea, siento que hemos pasado. Bueno, ya mis 21 años sé la historia por la que ha pasado la comunidad y me encanta que hayan personas, mis ídolos y gente enorme. O sea, yo la verdad admiro y la aplaudo siempre le voy a hacer trabajo y a las perdidas. Impresionate con cómo han crecido y cómo han llevado su carrera. Sin embargo, yo no colaboraría con una persona que sin conocerme siente que tiene el derecho de opinar sobre mí de una manera negativa. Sí, incitando al hate hacia mí, sabiendo que a diario hay mucho hate hacia mi persona. Entonces yo les aplaudo y les admiro y qué padre su trabajo. Sin embargo, a mí yo no creo que me vean con ninguna de estas personas porque la verdad es que a mí sí me ha dolido mucho lo que han hecho. Bueno, hablando de la primera persona, no porque las perdidas es otro tema porque sé su contenido y me encanta la verdad y con ellas me la pasaría increíble de fiesta. Sin embargo, en redes sociales al menos no mezclaría mi trabajo porque no siento yo que sea correcto hacia mis valores como persona y mucho menos no. O sea, no, si también han atacado a mi familia, a mis seres queridos, a mi mamá y lo que sea, no podría. Ok, y con la primera persona que mencionaban. Lo mismo. Es que en sí, o sea, yo para mí, yo conozco a la Ibaza y amo y aplaudo su trabajo y conozco a Pedro y yo mi amigo es Pedro. Entonces yo con Pedro haría mil y un cosas, pero sé que él tiene que mantener esa línea de su personaje y choca mucho conmigo. Entonces no, lamentablemente se ha perdido ya esa oportunidad porque en su momento yo sí hablé con esas personas. la buscaste esta oportunidad. Sí, sí lo busqué y wow, que increíble. O sea, soy tu fan y me encanta y todo. O sea, con esta persona y con estas personas y después de ver como que no sé, o sea, como que no me conocen y por ejemplo me acuerdo un video que decía que yo sí lo veo y me ve feo, le pego, que no sé qué. Yo decía ni me conoces, o sea, como por qué te vería feo si no, o sea, qué necesidad de llevarnos así, no? Esto simplemente es un tema muy delicado, pero siento yo que como comunidad lo más bonito es dar el ejemplo de llevarnos de la mano y de al contrario. O sea, si ves a alguien triunfar y que está en un lugar en el que no habías visto nunca a nadie en la comunidad, es como qué padre, O sea, qué icónico y wow, increíble. En lugar de qué fea ropa, qué fea maquillaje, no se lo merece, él no. Hay gente a mí es importante. Es como que amigos, simplemente es parte de la misma comunidad. O sea, álcense, impúlcense, apláudense, crezcan. Y eso es lo más lindo. O sea, yo por eso siempre a cualquier persona que a mí me quiera tomar la mano y quiera ser parte de mí, siempre se la voy a dar y siempre lo voy a apoyar y siempre voy a estar por esa persona sin importar lo que otros me digan. Yo voy a tener mi experiencia con esa persona y después daré mi opinión. Pero desafortunadamente no todos piensan así. Eso. Muy bien. Apoyo eso del respeto y el apoyo entre nosotros. Es que entre todos, comunidad LGBT, en el mundo entero deberíamos apoyarnos e impulsarnos todos. Respetarnos, impulsarnos, valorarnos y también aplaudirle al de al lado. Si al de al lado le va bien, a ti también te puede ir bien. Claro, justo. ¿No? Como que no hay por qué. Sí, porque es impresionante el poder que todos tenemos, pero imagínate el poder que sería si todos fuéramos juntos. O sea, si hubiéramos un, si tuviéramos esta unión en otro nivel. Hay que dar amor, Pinky Lovers. Sí. Eso. Vas a ir. Ya les da. Siento que ya hay. Sí. Ronald. Bien, ¿no? Bien, manager. No, vas tú, vas tú. ¿Has hecho alguna locura por amor? Sí, sí. Cuéntanos y actúas. ¿Cuál es? Jimena punto G-V-A-R-A. P-C-O punto com. A ver, actúa. No, era broma lo de actuar, ¿eh? O sea, yo lo... No, pues ahora lo... Si lo puedes actuar, estaría mejor. No, porque está cabrón. Actúalo. Ya eres tu momente. Mira, tenemos el unicono y aquí está la ardilla. Por si quieres como actuar la escena, siempre son los personajes de la obra de teatro. Ten. ¿Estaba así? No, 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 no. A ver. Ahí están los personajes. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio la misma la otra? Sí, porque siempre viven ellos así. Ese soy yo, una ardilla. Bueno, yo estaba dormido. A mí había una chica que me gustaba demasiado. Yo decía, wey, guau. La mamá de mis hijos. Total, ella estaba en un antro. A mí no me habían dejado salir. Todavía vivía con mis papás. Entonces, ella me marca ya como peda, ¿no? O sea, me marca peda y me dice, wey, vente ya. Vamos a irnos, bla, bla, bla. Ok. Entonces, yo, pues es que a mí, yo siempre he dicho, o sea, siempre he tenido que pedir permiso a mis papás de que, oigan, puedo salir. Y no me habían dejado salir. Entonces, yo dije, wey, tengo que ir sí o sí. O sea, es la oportunidad. Entonces, yo esperé a que se durmieran y literal les puse seguro al cuarto de mis papás. Les puse seguro al cuarto de mis papás. Así, les cerré. Y cerraste la puerta. Cerré la puerta. No. Y yo dije, voy a esperar a que se escuche, que la pantalla ya esté apagada. Y ya eran como las dos de la mañana. Yo creo que mis papás que chingados estaban haciendo a las dos de la mañana. Yo no sé. No se escuchaba. Ay, sí, no se escuchaba tanto. Y yo. Y mis papás. Andaban brindando. Ajá, andaban brindando. Andaban haciendo mi hermanita. No, no, no. Bueno, total, este. Aplaudiéndose las manos. Aplaudiéndose las manos. Ay, sí, sí, sí. No, porque era un blog. No. Ey, qué terror. Este. Que no vean esto de mis papás. Ay, no. Seguro sí lo van a ver, güey. Bueno. Suegros. Digo. Bueno, total. Te aseguro que les va a llegar. Son tan virales ustedes. Total, le cerré el cuarto. Tú eres la virale. Le cerré el cuarto a mis papás. Este. Y me brinqué por la azotea. Literal. O sea, yo un vándalo. Vean, sucede demasiado porque dije, güey, aquí se despiertan mis papás. Y mi papá me mete un balazo. Yo no sé, porque va a pensar que soy un ladrón. Claro. ¿O qué? ¿Sabes? Así. Y su hijo así muerto. Y yo, güey. Eso por caliente, cabrón. Todo esto tal. O sea, me bajo. Y este. Pues ya voy con ella. Y salgo y pues. Ya te la sabes, ¿no? No. O sea, nos. No me la sé. Me estás contando la historia, baby. Sí, claro. Nos fuimos a culiar, pues. ¿Y los peluches? Sí, nos fuimos. O sea, yo me fui al antro, la recogí y nos fuimos. ¿La recogiste o fuiste por ella? La recogí y la volví a recoger. Llegué como a las cinco de la mañana de ese mismo día. Y les abrí a mis papás porque dije, bueno, pues ya se despierten, ya se van a despertar. Que se levanten a desayunar. Y pues nunca se enteraron. Ahora se van a enterar. Perdón, papás. Muy bien. Sí, todo bien. Muy bien. Sí, todo bien. Ya, ya agarré, ya agarré. ¿Todo bien? Joaquín, ¿qué contesto? A ver, ayúdale. Ahora que eres una celebridad, ¿cuánto por un saludo? Arroba alison78. Se mamó. Pues, amor, ¿cuánto te alcanza? Sí, fío el saludo, fío el saludo. Gracias. ¿Esto qué lo hago? Ya, sí. Estoy muy incómoda con esa respuesta. Sí. O puede ser. Es tu mamá, amor. No te lo cobro. Tú pídemelo, me da mi mensaje. Y si lo leo, te lo respondo. ¡Qué bonito! Ya tengo tu usuario, ahorita lo veo. Sí. Ok. Alison68. Nombre de algún tiktoker que no soportes y porque elabora. Les encanta poner elabora, ¿verdad? Arroba edit.cota.méndez. Algún tiktoker. Ay, ¿seguro sí hay? Sí. Bueno. Es que la verdad es que no puedo decir así de que me cae mal alguien porque realmente no me cae mal nadie. ¿Sabes? O sea, sí hay veces en las que digo, güey, este contenido no me gusta para nada. Entonces, por eso, mejor le voy a dar a la ruleta. Y si quieres, me voy a tomar dos. Ay, ¿cómo? Claro, claro. Sí, para ser más extremo esto. ¿Estás muy seguro? Ay, la primera vez en Pinky Pro. Esta sí es primicia. Sí, me voy a tomar dos nomás porque no me cae mal nadie. Pero a ver, gírale. Sí, cree. Gírale porque igual y te cae también reversa. Y le guiré este también. Y... Ok. Ok, tenemos uno, dos o tres. El tres. Y el dos. Ah, he dicho dos, ¿verdad? ¡Uh! ¡Uh! Una mordidita. Ay, yo quiero. Es que a mí me encanta el chile. Bueno, vamos a hacerlo muy... Ven. Lo pueden compartir. Lo pueden compartir. Pero dice que te vas a comer dos. No, pero voy a darle otro, ¿no? Sí, sí, sí. Una mordidita nomás. Ah, y aparte ya sí. Es que aparte chile serrano. Es de los que pican. ¿Está picoso? Ajá. ¿Te tocó picoso? Come palomitas. Palomismo, palomismo. ¿En serio está muy picoso? Sí, está muy picoso. Es que luego hay unos muy picosos, sí. ¡Uy! ¡Uy! A ver, yo quiero vivir tu experiencia. No, bebé. No hay los dos así ahogados. Mi novio me ha entrenado muy bien para aguantar el chile. Luis, ¿qué opinas? Que también uno se quiere comer el chile. ¿Qué hacemos? Me ha entrenado muy bien para aguantar el chile. Luis, ¿qué opinas? ¿Eh? ¿Pero cómo sabemos que es así? No, Luis, el novio de Cuno, que nos está viendo. ¿Todo bien? Más o menos, para lo mismo. Y tú casi no comes chile, ¿verdad? Siguiente. El shot número dos es... Ey, estuvo fuerte, pero ya se fue. Pues ya nada más nos queda uno. Ay, ahorita un habanero. No, no, mami. Solo nos queda uno. ¿Es en serio? Ay, no. Así para hacer la salsa completa. Cebollita. Un pico de gallo, ¿eh? Para que no me apeste la boca. Ay, no. Sí, ni modo. Sí, ni modo. Solo una mordida. No, solo una mordida. Solo una mordida. Así, con uno al lado. Solo una mordida. ¡No, está! ¡Una mordida! Huele muchísimo, güey. Bravo. Oye, qué valiente. Ya sé. ¿Te gusta la cebolla, no? Es que sí me gusta, pero me da mucho asco lo que hicieron. Ya sé. Me da mucho asco. Ya huele delicioso. Ok, siguiente pregunta. Va a vomitar. No, estuvo bueno. Ando sensible. Es que lo voy a revelar aquí en Pinky Promise, pero estoy embarazada. Ay, a ver. Esto es... Ok. A ver si... Qué valiente. Y ahí... Estuvo fuerte. Ay, está muy fuerte. A ver, a ver, déjamela. No sé qué hacer. Mira, está medio sentimiento. Ay, ¿sí? Está muy fuerte. A ver. Está muy fuerte. Bueno. Ay, está muy fuerte, Carla. No, dale, dale. ¿Qué es Pinky Promise? Dale mejor, Ajay. No, ajá. O sea, la voy a leer, pero sí le voy a dar a los shots, porque no voy a poder. Sí, sí, sí. Ay, no. Me voy a poner en depresión como dos semanas. Dice así. ¿Por qué nunca hablas de tu papá? Arroba Samuel punto Vasquez. Gracias, Samuel. Ahora va a tener que ir a terapia 13 semanas. Ya, vida psicóloga. Sí, es. Es un tema... Bueno, para no tomarme el shot, es de la persona a la que hablé al principio del programa. Ok. Por eso. Sigamos. Y nunca hables de él. No. No, no, no. Es un tema que... ¿Pero lo has trabajado y así? O más bien lo... Como que ya es muy tarde. O sea, ya estoy en mi vida propia y ya dejé eso atrás, escondido, con seguro. Ya. ¿Y aunque vives con él y así? No, no vivimos juntos. O sea, de hecho, eso fue lo que decía. Como que siento que... Ay, no. ¿Qué si mi mamá ve esto? Bueno, no. Mi mamá lo sabe porque se lo he dicho, pero siento que el divorcio de mis papás fue por mi culpa. Y ya. Ay, no. Ajá, es difícil. Los temas de los papás son de los papás, acuérdate. Es difícil. Yo sé, pero es difícil, pero ajá. O sea, sé que sí, pero sé que no. Está muy difícil. ¿Estoy conteniéndome tanto? No sé. Bueno, shot. Si quieres girar. Me voy a girar. Me encantó. La whistle not. Ay. Y Vicky Reversa. Ya se acabó, güey. No, porque te pasa la pregunta. O sea, bueno, ese es un shot, pero si no quieres contestar. Ay, pero siento que yo me merezco el shot porque eso que me acaba de hacer pasar. Pero mejor así darnos un vasito, este, que nos dé un vasito así. De agüita. De los de gelatinitas, si quieres, este... ¿La puedes desprender ahí? Ah, ¿desprendamos esta? ¿Cómo? Ven. Ay, ¿ya se la quedó? ¿Por qué? ¿Qué dices o qué? Esta te la quedas. Ah. ¿Y qué hago? De guardarla porque si no quieres contestar en algún momento o se la tiras. Si no... Ah, se la avientas. Si no quieres contestar, se la avientas. Si no quieres contestar alguna, se la avientas y le aventas un shot directo. Exacto. Le aventas un shot directo. O sea, si ahorita no quiere contestar. Ok. Y sale otra. Me toca el ojo, ¿verdad? Pero mientras pasen unos vasitos de... Ay, los tres. Sí, los tres, porque hay que hacer... Jair, o sea... Su tema está cañón, güey. O sea, el tema más delicado de mi carrera. Güey, sí está cañón. Oye, no sé exactamente bien toda la situación, pero sí voy a hacer este brindis porque eres muy valiente y porque también tienes que saber que los problemas de los papás, aunque pienses que es por ti, no eres el culpable de nada. Ok. Ok. Y que siempre los papás tienen sus temas y tú tienes que seguir y estás triunfando y que eso es lo más importante. Y que tu mamá te ama con todo su ser. Así que ánimo. Salud. A los siete años de mal sexo. A los... Sí. Ay, yo con los dos ojos así, güey. Viéndolos a los dos. ¡Bravo! La última. La última... La última preguntita. ¿Por qué ya no te consideras TikToker y ahora eres una celebridad? Elabora. Arroba alis09.ramírez. Ese comentario en el que yo dije que, ah, que yo no era TikToker, sino que me considero una celebridad artista, fue un mal uso de mis palabras. La verdad es que sí, como lo he hecho desde que salió la entrevista, se hizo viral. O sea, en verdad, sí, disculpas a personas que se ofendieron y, pues, por haber dicho este comentario X y Y, ¿no? Sin embargo, o sea, lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, yo 100% le agradezco a la plataforma de TikToker el apoyo que me ha dado, el que ellos son los que me llevaron literal a donde estoy hoy en día. Es mi red número uno de comunicación, la que literal me ha de comer y de a quien yo le agradezco, o sea, 100%. Sin embargo, afortunadamente, Dios y mis brillos me han dado la bendición de poder estar en otras plataformas y en otros medios como lo es la actuación, el modelaje, el canto, este programa de televisión, conducción de alfombras rojas, etcétera. Entonces, a esto me quería como referir, ¿no? O sea, que ya hago un poquito más de cosas. Sin embargo, pues, simplemente yo amo TikToker, pertenezco a TikToker. Y tal, me voy a tatuar el TikToker casi, casi. Y nada, o sea, simplemente fue una, un error más. Un comentario que de pronto, sí, que de pronto como que la gente lo entendió de otra forma, pero venía de un lugar muy bonito, ¿no? Como de, oye, también estoy haciendo otras cosas. Es que a mí siempre, la verdad, como que luego los nervios así me ganan, entonces como que me sale lo que me sale, pero sí, sé que mucha gente como que lo vio mal y sí, como que pues pudo atacar a otras personas. Entonces, yo sí, 100% pido perdón. Sin embargo, eso es a lo que me refería, ¿no? O sea, que yo soy de TikToker y digo, o sea, soy de TikToker, soy de TikToker. Siempre voy a decir, o sea, literal, yo llego a un hogar y sí, cuno el TikToker, papi cuno TikToker. Y afortunadamente ya hago otras cosas y más adelante en mi carrera espero poder seguir haciendo esas cosas y simplemente estoy siguiendo mi camino, buscando a mi persona, qué es lo que quiero hacer, hacia dónde voy y qué es lo que la vida tiene esperada para mí. ¡Eso! No tienes que evolucionar, no te puedes quedar ahí, ¿no? Como que empiezas a hacer unas cositas y de pronto ya también tienes que hacer otras. Es que la verdad, pues 100%, o sea, yo siempre había querido hacer muchas cosas, pero afortunadamente TikToker fue lo que se me dio. Sí, de ahí vino tu despunte. Sí, de ahí sigo experimentando otras cosas. Experimentando otras cosas. Todo en orden. ¿Cuál es tu sueño más grande en la vida? Rex R. Lara. Ser como yo. ¡Ay, sí! Y también las sueñas así. Ahora sí me hiciste regalos. Ser no como... No, este... Ganar mucho dinero en OnlyFans. ¡Ah, no, no es cierto! No. No, la verdad es que siempre... Con Samuel y Chile. Con Samuel y Chile, vas a ver. Como lo he dicho, siempre me ha gustado mucho la actuación. La verdad es que yo... O sea, en el día en que yo salga en el cine o en Netflix, esperemos y sí, va a ser... ¿Va a ser qué? Va a ser, o sea, mi momento que diga, ok, logré mi sueño, porque siempre es lo que he querido, ¿sabes? O sea, la actuación, siempre he querido, luchado, y esperemos si pronto se pueda dar eso. Y ese es mi sueño más grande en la vida, la verdad. O sea, tu mayor pasión es la actuación. Ah, sí, 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 100%, 100%. A ver, ¿ya falta una para Yair o qué? Ay, pero... ¿O para ti? ¿Una? Ah, es que yo tenía la mía en un cojín. ¿La tenías en un cojín? No, pero ya la agarramos. Ah, no, yo ya terminé, ¿verdad? Sí, ya había terminado. ¿Vas tú, Yair? No, es que esta la echó. Y yo, ¿por qué ya no te consideras tiktoker? Y ahora se nos... No, yo sigo siendo un tiktoker. O sea, ¿ya se acabaron? Yo sigo siendo un comediante, ni modo, sí. Ah. Y ya nos usó la reversa. Bueno, ¿quién la quiere? ¿Ustedes se conocen de hace mucho tiempo o no? ¿Son muy amigos? Sí, somos muy amigos, sí. O ¿hace cuántos años se conocen? No, hace poco, hace como un año, pero, o sea, hemos tenido una buena amistad, ¿sabes? Yo era su fan. ¿Sí? Sí, yo había dicho varias veces que Yair era mi tiktoker favorito. Era. Ah, no sé. No, no, pues es que ahora ya es de mis mejores amigos. O sea, pero sí, a mí me encanta su contenido. O sea, lo amo, lo amo. Me hace reír mucho. ¿Y cómo llegaron? O sea, como a la misma agencia, con el mismo managero, ¿cómo fue la situación o...? Me acuerdo que nos tocó coincidir en eventos y eventos nocturnos. Entonces, yo no me acuerdo cómo, o sea, cómo llegó él a la agencia, pero yo me acuerdo que sí le, yo le decía mi manera de que, manejalo, o sea, este güey tiene un chingo de talento, es una persona que de verdad sé que ahí se está puliendo, porque ahí va, ahí va. La verdad. ¡Ay, el nuestro! No, la verdad es que sí. O sea, es que ella, aparte de que está muy joven, porque tiene 20 años, o sea, sí, es una persona muy talentosa. Y tú tienes 21, igual de joven. No, no, yo sé, pero por eso, porque yo también estoy muy joven, ¿sabes? Entonces, yo sé que, pues, ahí vamos, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, yo hace un año, o sea, yo cuando tenía 20 años, o sea, yo vivía en Monterrey y soñaba en esto. Y a mí es 21 B. Yo decía, yo decía que, arráncale, o sea, desde ahorita, desde ahorita, porque la neta sí, tiene mucho talento, y es una persona que tiene mucha personalidad, y es una persona que sé que va a llegar muy, muy lejos. Y por eso yo, a lo que pueda y lo que necesite, es como, vente, órale, esto, 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 de repente lo de esos jalones de oreja, pero porque sí veo muy por él, entonces. O sea, que lo apoyas y todo. Sí, es que sí, o sea, que tengamos sueños de diferencia, es como mi hermanito que ahí... Es que yo me veo muy reflejado en él. Sí, de cuando tú empezaste. Cuando yo era hétero. ¿Y qué le dices? Sí, 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 o sea, cuando yo iba empezando, iba creciendo y todo, y decía, güey, sí, o sea, sí, digo, la cosa es que a mí me pasó como en cuestión de, ¿qué? Cuatro o cinco meses. Entonces, por eso sé que él, o sea, tengo yo la oportunidad de decirle como, hey, esto, y esto, y esto, y esto, porque pues yo ya lo viví, entre comillas, apenas voy aprendiendo, pero de mi experiencia puedo darle muy buenos consejos para que pues obviamente sea una estrella. Justo eso te quiero decir. ¿Qué le dirías a Yair? Si tuvieras la oportunidad de decirle un poco más ahorita. No, pues que de verdad te admiro mucho y que me encanta que estés conmigo en absolutamente todo y lo que hicimos en España y lo que hicimos en... Pero a ver, a ver los ojos. Ay, no puedo. Ay, aparte ya sí. Ándale, hermano. Así no, porque huele a cebolla y a Chile. No, no, sí, que estoy muy feliz que estés conmigo en absolutamente todo y que me encanta tu personalidad y siempre te voy a apoyar en absolutamente todo. Que muchas gracias también por tú estar para mí y aguantarme mis... mis situaciones. Y que no, o sea, de verdad que qué padre que vivimos todo lo que vivimos estos meses de noviembre y diciembre en los 40 y todo. Entonces es increíble todo lo que hemos pasado juntos y que sé que esto va para más. O sea, me encantaría yo que el día que esté en Elfix tú seas mi asistente. Y yo, él no sabe, pero las cosas van a ser al revés. Y yo, está padre. Es que es importante, ¿no? O sea, como soñar a grande. Claro, soñar en grande. De hecho, están en la serie, ¿no? ¿Ahorita sigue la serie? Este, ¿en cuántos meses se estrena Ritmo Salvaje? Que es una serie padrísima con gente que admiro y amo y voy a ser parte de así como esperen lo que se viene próximamente. Pero debemos saber más o menos qué tipo de serie es. O sea, como amor. Fíjate que es como de... ¿Cómo te puedo explicar? Fíjate que la serie se grabó en Colombia. Entonces es una de las series más lindas y mejor hechas después de la serie de Pablo Escobar en donde se muestran muchas, muchas, muchas cosas que pasan a las personas que quieren triunfar como en la música urbana y en todo esto. O sea, de hecho, mi personaje es una persona que como que quiere bailar y todo y de repente como que pues se nos presenta la oportunidad de bollona de edición y todo. Este, pues... Sí, o sea, es como... Hay muchas cosas. O sea, hay música, hay romance, hay drama, hay muchas cosas, pero por contrato no quiero salirme de la serie. Y sí, muy, muy, muy padre. Y próximamente en este 2022 vamos a estar viendo un poquito de eso. Van a ver eso y yo empiezo mis grabaciones también por allá en otras cosas. Bueno, Jair, ahora te quiero pedir a ti que le digas a Q, ¿no? Ay, qué fuerte. Algunas palabritas o algo, o sea, o qué piensas de... Algo que le... Algún consejo, alguna cosa, pues sí, pues se llevan también y se admiran tanto que... Deja sugerencia, opiniones, las puedes dejar en la cajita que trae Joaquín. Ay, aparte. Aquí está mi cajita. Y yo, pues que dejes de ser tal... No, este... Déjame... Quédate conmigo. No, que la verdad es... Eres una persona de admirar. ¿Por qué? Porque soportas todo lo que la gente te dice. Este... La verdad es que has hecho demasiadas cosas que la gente... A lo mejor y te tiene mucha envidia y yo sé que tú puedes para más y que no te dejes vencer por esto y que vas a llegar a mucho, mucho, mucho más. Gracias, amor. ¡Ay, güey! ¡Adiós, güey! Oigan, bueno, pues ya acabamos... Esa fue mi pregunta y nadie tuvo la reversa, chavos. Aquí se quedó. Tú. Nadie la usó. Gracias, Susana Unicornia por los pinky shots. Muchas gracias, Susana Unicornia. Susana, te amamos. En este perfil te amamos. Es Susana Unicornia. Susana Unicornia ocupa más leche de unicornio. Ya se me terminó. Necesitamos un poco más de refil. Gracias, bombón. Oigan, muy bien, ¿eh? Bueno, ahora viene... ¿Quién es más? ¿Quién es más Malacopa? ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe? Ay, sí. Ay, sí. Demasiadas cosas. ¿Pero qué es Malacopa? Para mí Malacopa. No, sí, Malacopa, Malacopa. O sea, todo lo peor que te... Pero cada uno tiene como un término diferente de Malacopa. Mira, para mí Malacopa es una persona que... arruina la fiesta. O sea, literal la se arruina la fiesta. No, no, no. No la arruina el general, se la arruina a él. O sea, ha arruinado fiesta de gente, de mucha gente. No, es que mira, lo que pasa es que... Te voy a platicar y me voy a justificar. Yo soy una persona que cuando se relaja suelta muchas emociones que tiene guardadas. Entonces, como que suelta el enojo, la frustración, el lloriqueo y me empiezo a enojar con todo el mundo. Pero de mala manera. Y el alcohol desinhibe y te hace como... Ajá, de mala manera. O sea, es como... Si está enojado contigo, es como... ¿Sabes? O sea, te... Clavo la uña. Sí. O sea, mal, 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 mal. Puedes enseñar a cámara tres así la cámara. Muy por la copa el niño. O sea, sí. ¿Está filosa? ¿Vean mi uña? ¿Está filosa? Sí. Sí, está cañón. Sí. Pero ya me he tratado... Ya soy una persona diferente. Me he controlado. Sí, creo. Eso fue antes. Ok, ¿quién es el más ligador? Es que sí, es muy puta. ¡Eso! Y no sé tan lejos que no. Pero... Es que no. No, soy ligador. Soy coqueto. Pero esa es mi personalidad. ¡Puta! No. No, o sea... A ver, eres coqueto. O sea, es que... Bueno, o sea, no coqueto de que... Ay, hagamos... O sea, sino que como que no sé. O sea, es que no sé si soy como las hormonas que suelto vacío, no sé. O igual también el alcohol como que te sinhíbe y estás así de que... Sí. Ojito. Sí, pero yo tengo mucho tiempo. Sí, o sea, él te dice hola y ya está en cuatro. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, ok. Ay, no. Ay, ok. Entiendo perfecto. Pero ya no. Tengo siete meses en mi relación. ¿Quién es más... eh... miedoso? Pero miedoso, ¿en qué punto? No sé, miedoso. No vueltes a ver. Yo no tengo miedo. En general, miedoso de... Pues chance yo. Tú, ti, 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 ti. A ti, no, pero miedoso... ¿Tú a qué te referías? No tengo miedo nada más. ¿Qué dijo? Estuvo fuerte eso. ¿Qué dijo? O sea, ¿quién es más miedoso? ¿Quién es más miedoso? Levanté porque tenía que levantar algo. O sea, miedoso... Si te refieres como a miedos, ¿qué miedos tendrías tú? O sea, bueno, es como general. No, pues es que, o sea, me levanté yo porque a lo mejor voy a tener miedo como a que me agarren a vargasos en un dentro, ¿sabes? Pero él, o sea... O sea, ¿por qué pensarías tú que es miedoso? Yo siento que... Sí. Porque por las pláticas que hemos tenido, a veces te da miedo como a hacer cosas por lo que la gente vaya a decir. Ah, ok, ok, ok. No, o sea, sin miedo yo le tengo miedo a las arañas. Eso puede ser que sí. O sea, a lo mejor él como que le va a elevar más todo, ¿sabes? Pero ahí yo, ¿por qué yo hago esto, güey? ¿Él? Me está quedando, güey. Sí, exacto. ¿Él? Claro, pero como refiriéndote a que tiene miedo... Ajá, él como que es como, ay, güey, pues ya, ni modo. Y yo sí soy a lo mejor más como... A lo mejor y sí pienso más en lo que van a decir, bla, bla, bla. Porque, o sea, sí me afecta demasiado, ¿sabes? Pero siento que... Como se lo hacen más a él, siento que ha agarrado muchísimo... O sea, mucha fuerza. Más valor. Ajá. Y ya es como, güey, pues ya. Pero yo como a mí, ajá, como menos me lo hacen, es como... Sí, como que... Ok, ok. Pero todo refiriéndose como al hate y esas cosas. Ajá. Sí, 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 en otros ámbitos, la verdad. Sí, nada, o sea, nada como... En otros ámbitos, no entendí. O sea, tipo, miedos como personales o así, o de familia o así. Ah. Ah, pues a mí me da miedo todo. Sí. Sí, yo le tengo miedo a las arañas, a los payasos, a los fantasmas, a lo paranormal, a las velas, al fuego, a lo rosa, a lo... Ay, ¿por qué? ¡Ay, no! A ti, a ti, a ti, a ti, a la producción. A ver, estoy hasta la madre de las cámaras. Me da miedo. Y yo, güey. ¡Muena! Y viene vestida de rosa, güey. Sí, sí, sí. No, no, sí, bueno, sí, es otros miedos de fobias, así. Ajá. Es que yo también pensé eso, la pregunta. O miedo a perder a alguien, ¿no? O sea, por algún familiar. O sea, yo todo el tiempo es como miedo a perder a mi familia. Ese es como mi más grande miedo. Para mi familia que yo he creado. ¿No? En mi mente. Ay, aparte la... Ya, ya, ya. Bueno, Lex, ¿quién es el más cursi? ¡Ey! Ay, pinche chismoso. Yo no te conozco. Pues yo, ¿por qué me conozco? Yo también, ¿por qué? Güey. O sea, no se conocen tanto, pero igual, pues... Pues es que en ese ámbito no... Pero puede ser cursi desde ser como más cariñoso con la gente, ¿no? Más cariñoso con su equipo de trabajo. Ay, pues sí, ¿qué? ¿Qué cursi vas a hacer? Güey, igual fallaron. Bye. Ah, bueno. ¿Quién es más probable que se case? ¿Tú? Con Luis. Bueno, ay, el tortillo. ¿Tú también? ¿Tienes ahorita pareja? No. ¿Sientes que se... Quisiera, no? Sí quisiera, claro. Ay, sí, es que es bien padre enamorarse, ¿no? Ya me voy, güey. ¿Cuánto llevas con Luis? Sé que ya estoy harto. Voy a convers... Luis, ¿qué nos está viendo ahorita aquí en vivo? No, yo voy a conversar con mi novio. No, sí, la verdad es que estoy muy feliz porque ya vivimos como matrimonio. ¿Viven juntas? Sí, vivimos juntas. Pero es que ahí va, Carla, es que es algo que tú no sabes. A lo mejor si nos hiciste, lo contó él. No. Porque ustedes son muy amigas. Pero él y yo nos conocí... O sea, tenemos nueve meses de relación, pero nos conocemos de hace nueve meses. Ok. O sea, la idea que nos conocimos, nos hicimos novios. Y desde ahí no nos hemos separado, nos ha ido bien, nos ha ido bien. Me ha ayudado a mí mucho en otras cosas, como que me ha hecho más así, como más serio, más disciplinado, me cuida mi alimentación, mi cuerpo. Te culeamos. Y vaya que lo hace. Y vaya que lo hace muy bien. Muy bien, Luis, tú que nos estás viendo, padrísimo. Ok, ¿quién es el más inventado? Y yo, güey. ¿No te das cuenta? Ok, ¿quién es o quién fue el más matado en su escuela? Matado, ¿saben qué es? Como más nerd. Sí, como más disciplinado, yo sí. ¿Más disciplinado? Pues... Es que tú también eres inteligente. Sí, pero... No, una cosa es la inteligencia y otra cosa es que seas nerd, güey. O sea, uno es inteligente. Porque yo era popular y inteligente. Exacto. No, yo también era. O sea, a ver. Espérate. Ya estoy harto. Ya estoy harto. Ya estoy harto. Sáqueme otra. Me invitaron aquí a ofenderme cada vez no. A ver, vamos a ver la formula esta. Cada quien contó su nerda. ¿Quién fue el más estudioso en su escuela? ¿Tú por qué lo hace? Porque sí. Tú también. Es que tú también fuiste. Y ya por último, ¿quién es más probable que ponga el cuerno? Y ni modo. ¡Claro! Luis, todo en orden. Pues es que, o sea, hoy en día... Antes, antes, antes. Ah, bueno. O sea, la vida. No de relaciones actuales, claro. Sí, pues sí. Trin, trin, trin. Luis, todo en orden. Te amamos. No. ¡Eso! Así, Luis, así de... ¡Ah! No, no, él sabe. O sea, él me conoce muy bien. Sabe lo que tiene en casa, pero o sea, sabe que hoy en día... O sea, hace siete meses, la neta sí, pues... Claro. ¿Qué relaciones trae ahí? Pero luego, de pronto puede haber algunas cosas. Bueno, agarren su vaso. Bueno, no me decía nadie habla. Agarren su vaso. Porque vamos a jugar... Bueno, estas son souvenirs. Se los pueden llevar a su casa. Ay, gracias. De Pinky Paramed. El del Jair. Y ahora, vamos a jugar. Yo nunca, nunca. ¿Lo han jugado antes? Sí. Vaya que lo he jugado. Yo nunca, nunca... Robado el celular de alguna pareja para ver sus mensajes. ¿Quieres elaborar? No, o sea, pues si quieren elaborar, elaboren. Si no, pues... Yo también sé lo que tengo en casa. ¡Oh, Dios mío! Ok, bueno. Ok, vas tú. Yo nunca, nunca... A mí nunca, nunca me han sacado un antro. No, güey. Me han bajado. No, ¿qué te sacaron? Dejaron afuera. Sacado a mí, no. No, pero es que ya estaba afuera. No, no me dejaron pasar. No, no me sacaron. No, nunca. Yo nunca tenía un problema con que una persona me saque delantro a pesar de que... Ajá. Ajá. Perdónenme, pero... Ay, sí. Vas tú. Yo nunca... Nunca. Nunca. ¿Nunca de los nuncas? Nunca, por si nos están viendo en Estados Unidos. Este... Nunca, nunca. Nunca tengo nunca. He puesto el cuerno. No, pues es que la neta no, güey. O sea, a lo mejor entonces esto es relaciones, ¿sabes? No. Especificando, güey. O sea, es que yo lo cortaba. Especificando. Y me iba. Y luego... ¡Ah! Claro, cortabas. Ya, toma. Ya. Está bien, está padre. Ey, aquí tenemos que sacar todos los trapos y ni modo. Sí, exacto. Yo no lo he puesto porque a mí me lo pusieron. Pero me hizo toda la gente. Entonces, por eso... Sí, cree. Si no, sí lo hubiera... Si no, sí lo hubiera puesto. No necesito. ¡Ah! ¡Eh! ¡No, güey! Es que a ver... Y en otras noticias... Carla Díaz. No, es que sí es cierto. O sea, a mí me lo pusieron tres veces. Diferentes hombres, ¿no? Hermano. Ponte otra colita aquí. Pues, güey, por eso como... Tienes dos colitas, ya ponte otra para... Como súper lo que... Para figurar los cuernos. Sí, sí, güey. ¡Ay! Justamente por cómo sentí, por eso no he puesto el cuerno. Nunca lo voy a poner. Y menos a mi marido, Danny Deys, que lo amo con todo mi corazón. Yo nunca, nunca he vomitado de borracha en un antro. Yo es que yo siempre vomito ya que estoy en el coche. Ajá. Sí, porque es lo que nos... El aire que te da después del antro es como un madrazo. O sea, cuando ya me... Aquí en la nuca sientes cómo se te viene todo. Sí, y viene acompañado del escalofrío. Sí, 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 sí. Del escalofrío. Vomitas la bilis, vomitas hasta todo. Y ya no ves nada así. Exacto. Sí, ya. Yo sí fui horrible. ¿En dónde? Me pasó una situación así, pero... Ah, no, sí, yo sí. He vomitado, ¿y sabes dónde? Güey, en una hielera. Donde te dan, o sea, donde te dan la botella. Sí, 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 sí. Ah, la ojita así de la mesa. O sea, al lado estaba una de esas. ¿Y estaba iluminada? Sí, 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 sí. Me valió madres. Me valió madres. Yo estaba en la tarima así. Güey, esas están iluminadas y que todo el mundo ve. Y yo hice esto y dije, güey, no, porque estaba en lo de DJ. Y volví al lado donde estaba la mesa y dije, güey, pues aquí ni modo, que en el piso, en la alfombra, no voy a dañar. Aquí en la cubeta yo... Mejor que me vean a dañar la alfombra. Pero el pedo es que los de la mesa estaban bailando como en otra parte y no se dieron cuenta. Entonces yo me volteo en putiza y digo, güey, aquí ya. ¿Quién se vomitó? No, de esa. Y le digo a un amigo, güey, diles que no agarren de esos hielos. No, güey, pues ya estaba todo así. Y ya estaban así y se estaba sirviendo un güey así. ¡Ay, no! Y le digo, güey, neta, dile, 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 dile. Oye, amigo, acaban de vomitar en tu mesa. Y ve y dice, no mames, ¿quién fue? Y él no sé. No sé, pero estaba vomitada. ¿Solo es la parte que vamos a decirle? Sí, 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 no sé, no sé, pero estaba vomitada. La verdad es que yo quise agarrar de los hielos y estaba vomitada. Pero sí, güey, sí vomité. Y entonces tengo que tomarla. Porque voy a vomitar. ¿Me pueden traer una hielera? ¿Por qué quiero vomitar todo? ¿Y tú? Yo a mí me pasó porque estaba yo... Y de hecho por eso amo tanto a mi marido. Porque ahí va lo que pasó. Yo estaba en una situación muy... Bueno, más enculada. No se puede, ¿no? Yo estaba Tommy, 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 Tommy. Y estábamos... Me acuerdo que estaba yo con los de Acapulco Shore. Entonces estábamos haciendo como una competencia a ver quién aguantaba más. Porque ellos me dicen como que no, es que toda la fiesta... ¿Con Mane, con Fer y así? Ajá. No, no. ¿Sí? Y con Yau y Celia y todo. O sea, en ese momento. Entonces pasó que de repente yo no sé qué pasó. Que me mareé mucho, me mareé mucho, me mareé mucho. Entonces yo quise llegar a la hielera, pero yo no llegué a la hielera. Yo llegué a todos los vasos. O sea, cada vasito lleno. Entonces así eché. Y nada más. Me acuerdo que Luis estaba así. Tú hazle, tú hazle. Todo así. O sea, está apoyado. Y pues en eso, que nos vamos y que de repente me entero que todos tomaron de los vasos. ¡No! Puro baby mango. Y es por eso que no veo baby mango. Porque aparte se espeso el baby mango. Sí, sí, sí. El baby mango se espeso. Estuvo fuerte, sí, sí. Pongan emojis así. No, pero a mí esa fiesta, o sea, fue horrible. O sea, fue horrible. Yo creo que desde ese entonces, ¿qué fue? Esto fue como en... Antier, va a decir. No, 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 no. No, fue como en agosto. Desde ese entonces no volví a enfiestarme de esa manera. O sea, no. O sea, pero es que tomaste perlas y, o sea... Es que yo, ¿sabes qué me pasa? Es que fíjate que a mí me gusta mucho como que... Me toca mucho que voy a una discoteca y que mucha gente me reconoce. Es que cuno, qué chingo. Digo, qué chido, qué padre. Qué chingón, así. Sí, pues así de ese día. Ah, qué chingón. ¡Eres una puta belga! No, o sea, qué chingón. No, que qué chingón y brinda conmigo. Exacto. Es como que, ay, te trajo un shot. Ey, ten por este, ten este, ten este, ten este. Entonces de repente es perla, shot de tequila, shot de mezcal, shot de... Y ya. Y se te mezcló todo y así. Y así, y ese día mezclé así todo lo que no debía haber mezclado. Y aparte la música estaba cañona. Y yo decía, entre todo, entre todo. Entonces fue como que, ya, sácalo todo. ¡Puf! Pero qué padre que estabas con gente que todavía te dijo, ay, si no importa aquí, vomito. Sí, no, a mí me cargaron, me llevan a la camioneta, me llevan a mi departamento y todo espectacular. Me la pasé muy bien. ¡Eso! Me encanta que así, otra vez. Bueno, ¿quién más? Yo nunca, nunca. He vomitado en Pinky Prime. ¡Ay! No, sí, sí pueden vomitar. Tenemos una olla especial. No, 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 aguantamos demasiado. ¿Sí? Yo nunca, nunca... Me he besado con más de tres personas en una noche. No, y nunca lo hice. ¿Cuándo? ¿Podemos saber o no? ¿Qué? ¿Cuándo besaron? O sea, ¿cómo estuvo el fiestongo? ¿No? ¿O prefieren guardarlo? ¿Qué fiesta? Sí, ¿cuál? Es que son muchas. Cuando se besaron a tres en una noche. Ay, amor, es que... Ah, no, es que siempre. Sí. Ay, ¿siempre? Ah. No, o sea, no, yo siempre. O sea, él ya no siempre porque está casado. Pero yo antes, sí, yo me besaba. Es que es muy padre, ¿sabes? No puedo exponerme así, ¿verdad? O sea, ¿todo el tiempo? Ay, creo que sí. Ay, está bien, porque está bueno. Sí. Es muy padre, o sea, la neta. O sea, en mi... Es que pues te digo, yo trabajaba de la fiesta. O sea, yo en mi entonces en Monterrey, literal, era de trabajar de miércoles a domingo en un antro de nueve de la noche a dos que cerraba y luego a las dos de la mañana irme al siguiente porque me habían hablado y cerrar hasta las ocho de la mañana. O sea, sí me la vivía yo. Porque eso yo vivía. O sea, a mí me pagaban mil pesos por una fiesta. Yo decía, wow, qué increíble, ¿no? O sea, el alcohol gratis y aparte mil pesos, pues me va increíble. Y aprovechabas y te besabas con varios. O sea, sea de todo, amor. Es que la tendencia ahora, o sea, antes era la tendencia el payaso de rodeo. Ahora son los besos de tres, ¿sabes? Sí. O sea, los besos de tres son... ¿Y el beso negro también? ¡Ah, vea! Claro que sí. Ok, bueno. Sí, 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 me besaba con mucho. Es que para mí un beso es una manera diferente de conocer a una persona. Por eso te estoy diciendo... Él se presenta así, hola, buenas tardes, y se pone en cuatro. Ay, sí, ¿qué? Sí era difícil. Era una situación difícil. Ocupaba que me rescatara alguien. ¿Por qué te querías besar con muchos y no podías? Porque quería hacer de todo y era muy triste porque, o sea... A ver, yo voy a decir el último. Bueno, ¿ya dijiste tú, Jair? Tú último, yo nunca, nunca. No, vas tú. ¿Sí? Sí, ya fue el último. Pero tú tienes más en tu lista. No, es que ahora ya quiero agarrar este. Yo nunca, nunca me he besado con cuántos. O sea, más, ¿10 en una noche? Es que sí. Es que me voy a estar riendo. Es que sí. Es que, pues, exacto. Por si estabas trabajando así. O sea, pues, no al mismo tiempo, obviamente. No, no, no. Pero, o sea, sí. O sea, lo máximo puede ser como seis. O sea, como cinco personas a mí mismo. Sí, yo también lo trae sorpresa. ¡Wow! O sea, no los diez así, pero sí como... Es uno a uno. No, o sea, bien, pero... ¿Lengüita? Así haces así. O sea, como que primero con uno y le das como que, ok, ya, y vas a otra mesa. ¿Era de lengüita? Y te buscas... ¿Era de lengüita? Lo que se daba. Es que para mí un Kiko no es un beso. No. Eso para mí es como... Yo así se habló a mis amigas. ¿No es un beso? ¡Wei! ¡Ey, wei! ¡Ey, ey, ey, aguas, eh! Eso no es un beso. ¡Ay, la novia! ¿Qué? No, pues, para mí sí... Una sí, pues, sí es un beso. No, eso es como... Es de un Kiko. Es un Kiko. Ah, o sea, ¿nos podemos dar besos así todos? Sí. ¿Es normal? ¿Es normal? Sí. Ah, bien. ¿Cómo era, Caná? Sí. ¿Caná? Sí, porque ya con lengua y gargajo es diferente. ¡Ay, no! A ver, no veo qué está diciendo ahí en cabina. ¿Qué opinan? ¿Un Kiko qué? Sí, vale. Un Kiko es un Kiko. No, a ver, estoy diciendo que no. A ver, vengan a ver si sí o si no. O sea, entonces, para ustedes, un beso es con lengua. Ajá, y con Golden Shower. ¿Qué es Koli? ¿No sabes qué es Golden Shower? ¿Koli? No. Eso es lo mejor para tu piel. Golden Shower. Golden Shower. Imagínate. ¿Qué es el pipí? ¿Eso está cool? ¿Cómo? O sea... O sea, estás en pipí. ¿Pero en la boca? No. ¿Dónde hay en el cuerpo? O sea, Golden Shower. O sea, yo voy a dorar. O sea, yo voy a dorar. O sea, no, nada más en la boca. Es como agua bendita. ¿Y si no sale tan dorada? Pues ya es un... Está bien, porque si más desamarié es porque sí toma mucha agua. Exacto. Pues amaríes porque es un chelero. Exacto. Bueno, bravo, colección, nunca, nunca más. El más asqueroso, güey. Todos van a estar... Oh, my God. O sea, todos van a estar buscando en Google Golden Shower. Güey, de verdad, hoy aprendí algo diferente. No, pero pueden visitar a mi OnlyFans. Pongan aquí en los comentarios si ha vivido un Golden Shower. Y se han vivido como alguna experiencia así de estas como de... Asquerosa. Es que es asquerosa. Sí. Sí. Y también como de 10 en una noche. Güey, está súper cabrón que te miren. O que te vomiten. Como 10 en una noche si te han vomitado. Y Golden Shower es algo nuevo que encontramos en Pinky Promise. Gracias. Bravo. Generación 2000-2001. Sí. 2022. Bueno, pues ahora viene una dinámica que se llama Pinky Frases. Unos globitos. A ver si no la poncho con la uña. ¿Alguien trae el encendedor? Y ya valimos la de todo. Adiós al set. Ay, no. ¿Qué es eso, Susana? No, Nico. Bueno, pues entonces pueden jalar tantito de lío y entonces digan alguna frasecita célebre o alguna que quieran decir. A cámara 3. A cámara 3. A cámara 3. Jalenle tantito de lío. A cámara 3. Una del noventas, exacto. Una canción. Mientras yo escucho la frase que quiero decir porque no me acuerdo cómo lo dije. No, espera. Dile cuánto lo extraño como mis labios se derriten por besos. Es una canción del noventas con Linda, obviamente, que estamos ahorita en el noventas pop tour. Claro. 25 de febrero, no se lo pierdan. ¿A quién sigo? Sigue en vos. 25 de febrero, noventas pop tour. Catorce a Varena, Ciudad de México. Qué cool. Ay, no sé cantar. No, pero alguna frase. Pero suéltale, Carlos. Suéltale. Yo, la verdad. Ay, no. Qué feo se escucha. Pero tienes que jalarle más. Ay, perdón. Sí, ¿verdad? Jálele. Hola, ¿cómo estás? Se escucha como que te pellizcas tu huevo, ¿no? Pero suéltale. 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 Ya. ¿Ya? Yo, hoy en día, no me considero TikTok, no me considero lo que soy, que hoy en día soy un artista y una celebridad. Eso va a burlar. Esta perra. Ya soy adicta a Lelio. Voy a decir una frase muy célebre que es mía. Y la verdad estoy muy feliz por... Te amo, güey, contexto, please. Y se sabe, se sabe que se hizo muy viral. Se sabe que... Sí, se sabe que se hizo muy viral. A ver, alguna cosita así de tu personaje y alguna cosita así que hayas dicho como... ¿Con este? Ajá, sí. Otra. Piensen, ¿eh? Aquí tenemos mucho tiempo. Es que a veces mi equipo me tiene que recordar la monstruosidad que soy yo porque no recuerdo a veces quién soy. Ay, no, ¿eh? Qué mal. No sean así, gente. La monstruosidad. Aquí, la monstruosidad. Presente. Vivamente. Ah, este lo decía en uno de mis personajes. Era como la tía cerrada, que católica, que como que no sabe nada del mundo. ¿Quieres decir mocha? Más o menos. Pero lo que no me entra en la cabeza... ¡Ay, bravo! ¿Qué no te entra en la cabeza? No, es que siempre decía eso. Entiendo, pero pues síguele con alguna cosita más. Ok. Jálale todo. Así de todo. Jálale, puto. Solo es un blog, porque si no está... es dañino. Se puso loca. Pero lo que no me entra en la cabeza es cómo dos hombres se besan en público. ¡Sí! Sí, 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 sí. ¡Muy fácil! Muy, es muy fácil. ¿Te queda tu último jalón? Bueno, esa frase la voy a decir porque son las personas que más quieren mi vida y que la acaba de romper en la casa de los famosos. Entonces la voy a decir, la voy a decir. La voy a decir. Las... ¡Ay! No salió nada. Si se escucha... Ah, ok. Agarra más. ¡Ay, abro! No. Es globo, no pito. Las perras con las perras. ¡Mane! ¡Te amamos! Te amo, Mane. Te amo. Te amamos, Mane. ¿Y de dónde yo me escuchara así? Sí, no. Todo mal. Todo mal. ¿Tú última quieres decir oye? Si no, es que estoy aplaudiendo así. Yo porque yo no sé qué decir. Eso, mami. Este. Este va a ir bien. El Golden Shower es bueno para el acné. Se sabe que sí. Se sabe que sí. Ay, no, no sé. No lo sé. No sabemos. No sé. A lo mejor sí. Oigan, bueno, vamos a ver el Pinky Challenge y ahorita regresamos. ¡Venga! ¡Yay! Pinky Challenge. Tip número uno y lo que más me ha servido a mí es ser constante con mi trabajo, mi contenido y obviamente con mis fieles seguidores. Entonces es muy importante la constancia. Siempre tienes que ser creativo y original, ¿ok? Eso nunca va a fallar. Tip número dos es ser diferente y atrévete a maquillarte de cualquier manera, vestirte de otra, simplemente destaca del montón. Tienes que ser extrovertido y único. Eso a la gente le gusta. Le gusta demasiado el chisme. Todo lo que sea extremo les gusta demasiado. El tip número tres es que seas muy fuerte. No solamente de cuerpo, sino de mente. Porque la gente siempre te va a decir qué no hacer y qué qué y qué no sé qué. No les hagas caso. Al contrario, sigue tu instinto y triunfa. Este tip es ya cuando eres famoso. La gente siempre va a hablar, entonces siempre sigue siendo tú y eso va a ser bueno. Pinky Challenge. ¡Qué padres tips para ser famosos! Oigan, ahí en casita Pinky Lovers, pues ya tienen ahí algunos tips de personajes. De verdad que lo han roto ahorita en redes sociales, en TikTok y todo. Antes de la parte final, porque ya se acabó el programa. Ya viene la parte final. Es que este era mi propósito de Año Nuevo, estar en Pinky Promise. ¡Te amo! De verdad, gracias por haber estado aquí. Para mí es un honor. Por favor, de verdad. Y yo lo sigo. Y para mí es increíble que estén aquí. Sé que están con sus agendas muy llenas. Gracias al manager y a la gente que hace posible esto. Y también a la producción, porque gracias a ellos. ¡Claro! ¡Chingones! Gracias a toda la producción de Pinky Promise. ¡Susana, te amo! Susana Unicornia también y toda la gente que está detrás, que de pronto no vemos, pero que hacen posible que estén todos los invitados que ustedes quieren ver, Pinky Lovers. Muy guapos, ¿eh? De pronto me escriben de que, oye, quiero tal, te quiero a tal, quiero a tal. Pero pues uno está chambeándole, pero no siempre se pueden coincidir los tiempos. Y yo les agradezco muchísimo su tiempo. Sé que andan chambeando mucho, están muy famosos. ¿Qué proyectos cada uno trae ahorita? Bueno, yo ahorita ando así como en lo de actuación. La verdad es que se ven en varios proyectos. Estoy súper feliz, súper contento. Y pues eso es a lo que siempre me he querido dedicar, ¿no? A lo de la actuación. Y son los proyectos que se vienen, que no puedo decir nada, pero se viene. Pero próximamente vas a estar anunciando. ¡Claro, claro, claro, claro! 100%. ¿Y seguirás haciendo tus TikToks? Sí, 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 siempre. O sea, TikToks, me encanta TikTok, me encanta ver TikToks, me encanta hacer TikToks. Entonces siempre voy a estar ahí, chingándole. Y pues porque es lo que, o sea, la plataforma que me ha impulsado, ¿sabes? Entonces estoy súper agradecido y aparte me encanta hacer TikToks. Aparte yo súper agradecido. TikTok. No, me encanta hacer TikToks. Siempre las voy a hacer. ¿Cuántos haces al día? Fíjate que... O sea, nada más por saber. No, hago como cuatro. Cuatro, tres. Este... Porque mi contenido, o sea, realmente, o sea, siempre tengo que... Antes de dormir, siempre pienso así como, güey, ¿qué chingados voy a hacer mañana? O sea, ¿qué TikToks? O sea, porque vienen de aquí, ¿sabes? O sea, porque no es como un trend. O sea, no tengo que hacer un baile, ¿no? Porque, güey, me van a ver con un baile y van a decir, este no es Jair, güey. Entonces sí tengo que pensar. Y yo qué más quisiera hacer muchísimo, ¿sabes? Pero, pues, no puedo por... Pues esto no me da, esto no me da por esta mamada. Por esta mamada, porque esto me gana, chingado. Sino que, güey... Porque la ratita no funciona igual. No, la ratita no. La ratita ya la tengo muy borrachita. Entonces... Bueno, pero que te sigan... Pero tres o cuatro, claro que sí. En tus redes sociales que te sigan. Sí, que me sigan. Jair Sánchez con tres Zetas en TikTok y con dos Zetas en Instagram. Eso. Y con una Zeta. Y con Jair nada más en Lollipans. ¿Y por qué no pones todos? ¿Por qué no pones todos con tres o dos Zetas? No se puede, güey. Otro pendejo no tiene. A ver, tú, Kun, ¿qué vas a hacer ahora? Pues, afortunadamente... ¿La serie? Lo que más me ha pasado. Bueno, sí, la serie que tenemos en Netflix. Voy para Colombia, porque también voy a estar grabando ahí toda la segunda temporada. Algo que me han pedido mucho mis brillos es estar en reality shows. Y que reality shows y reality shows. Pero no me encontraba yo uno, entonces voy a hacer el mío propio. Ya lo estamos haciendo, ya lo estamos grabando. ¡Wow! Este, y pues mucha más música. O sea, muchas colaboraciones. Afortunadamente me llevo super bien con Tokisha y con el Alpha, entonces van a esperar, esperen pronto colaboración muy, muy, muy padre. Así como también música mía propia, que es lo que más me apasiona, ¿no? O sea, transmitir mis sentimientos a través de la música. Oye, pero estuviste con Karol G, con Ed Sheeran y estuvieron también con Yatra, ¿no? Sí. Una cosa que... Hermoso, Yatra. Ay, sí. Lo amamos. Es que es guapísimo aparte y talentosísimo. Sí. Y que ahí no hay como, no hay como ahí alguna colaboración con Yatra. Pues fíjate que con Yatra ha sido una amistad que hemos hecho con el tiempo. O sea, fíjate que el primer día que ese nos tocó coincidir por trabajo, nos llevamos súper, súper bien y conectamos súper bien. Y desde ese día los dos, bueno, o sea, a mí me gusta mucho como el apoyo que él me ha brindado porque como que me veía, es como que, ¿cómo no? ¿Qué rollo? Y así, llegale y tal, como si yo fuera un amigo. Entonces a mí me gusta como que decir que, wow, o sea, Sebastián Yatra, que sea mi compa, está cool. Entonces, fíjate que como que en otras cosas, con mis amistades me gusta que todo fluya, ¿no? O sea, si se da, qué bueno. Si no, yo con tener ese apoyo. Porque así como Sebastián Yatra, afortunadamente a mí me dio súper bien con Thalía, con L. Pons, hasta con Karol G y así. Pero pues obviamente, o sea, es yo llegar a ese nivel y ya que se preste la colaboración, ¿no? Pero yo estoy feliz con tener ese apoyo y esas amistades y de ahí ya veremos qué pasa a futuro. Que se dé natural, digamos. Sí, sí, porque hasta con Kenia me encantaría colaborar, ¿no? O sea, es una de las personas que más o miro y que más consuma su música y es hermosa y nos llevamos súper bien. Pero te digo, o sea, como que cada quien tiene que construir su camino y ya veremos qué es lo que sucede a futuro. Estaría padrísimo. ¡Uy! ¡Qué emoción! ¡Aplausos para que sigan brillando con todo este brillo y glitter y cosas. Bueno, pues viene ya la parte final. Yo. Así que les quiero pedir que hagamos el Pinky Promise con su manita derecha. Ay, es la primera vez que me hacen así dedito. Este es el Pinky Promise de alguna cosa que quieran compartir con los Pinky Lovers, algo que no hayan dicho antes y que sea como alguna experiencia, algo que quieran compartir y que sea algo más de corazón para los Pinky Lovers. Así que si quieren compartirlo en cámara tres y que es un mensaje a quien quiera empezar, este es su espacio. Y todo queda aquí. Así que tómense su tiempo, ¿eh? No, de verdad, sí, tómense su tiempo. Yo creo que algo que no he contado, que me gustaría compartir, que era justo lo que estaba soltando ahorita al principio del programa, era que mi sueño más grande nunca fue ni ser famoso, ni tener millones de seguidores, ni nada de eso, sino siempre fue sacar a mi familia en adelante. Porque como yo lo decía, yo siento que una parte que se rompió en mi familia fue por mi culpa. Entonces yo como que en mi familia siempre quise que como yo les arrebaté esa parte y ese apoyo y esa como ese muro, quiero yo poder construirlo, ¿no? Entonces yo a mi mamá, por eso siempre le digo, mamá, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que ocupas? ¿Qué es lo que te hace falta? A mi hermana también. Afortunadamente yo a mi hermanito todo lo que me pide se lo doy. O sea, así como su carrera, sus estudios, todo, todo, todo se los doy. Y ha sido como algo muy duro porque la gente piensa que yo hago las cosas con egocentrismo y sin humildad y con otras perspectivas y apariencias de mi vida que no soy, cuando yo lo único que quiero es darle a mi familia lo que se merece porque pues, como te repito, es así, yo cargo con ese peso de que siento yo que yo fui quien rompió a mi familia cuando estaba completa. No puedo con esto. Entonces es muy difícil para mí porque es un peso con el que cargo mucho porque mi familia era muy, muy, muy unida. Entonces cuando yo empecé con estos cambios en mi persona y en querer como salir en adelante, pues, obviamente se rompió este vínculo con, pues sí, con mi papá. Entonces por eso como que yo quiero que no necesiten de él como en su momento lo hicieron porque me acuerdo que pasaban muchas situaciones en las que mi mamá me decía que ya no podía y que se quería detener y por eso siempre, o sea, ella se la pasaba en la iglesia llorando porque pues para ella era muy difícil sacarnos de adelante y como que yo siempre me sentí culpable. Entonces yo dije, pues, lo único que puedo hacer es lo que se me dé y se me dio en las redes sociales afortunadamente. Entonces por eso como que nada más quiero sacarlos en adelante y que no necesiten ese apoyo que yo les quité y poder ser yo el hombre de la casa como esa persona me lo recalcaba muchas veces y ya. Ay, baby. Man. Y así. Es increíble. Gracias. Y por eso te va también porque estás haciendo algo muy bonito para tu familia. Ay, yo no se ponía que no podía mojar las pestañas. Ay, yo no se ponía que no podía mojar las pestañas. Ay, yo no se ponía que no podía mojar las pestañas. Ay, es que es muy difícil porque es un peso muy fuerte y nunca lo había dicho en voz alta, ni siquiera en redes o nada, sino en voz alta nunca lo había dicho. Gracias. Gracias por compartir y gracias por la confianza de verdad. A ustedes. Eres un chingón de verdad. Gracias. Y eso amerita un aplauso. Sí. Porque todo lo que estás haciendo es por tu familia y estás viendo por ellos, así que vas a seguir adelante y Dios te va a cuidar y vas a estar chingón, como lo has hecho hasta ahora. Gracias, corazón. Sí, es lo único que quiero. O sea, quiero ser como esa figura que mi hermano siga, que mi hermana ame y que mi mamá se sienta orgullosa de. Ánimo. Bien. Bien. ¡Hecho está! Ay, qué fuerte, ¿eh? Ay, sí. Vaya ahí. Ay, pobrecito. Sí, está fuerte. Pobrecito para las pestañas. Sí. Sí, está fuerte. Yo, pues, o sea, también he sufrido demasiado. Siento que yo soy una persona que siempre demuestra comedia, alegría y así, pero también está como la otra cara, la cara que le ha sufrido demasiado. O sea, yo también en familia he pasado muchísimos problemas que la verdad es que han sido bastante fuertes, bastante fuertes. O sea, en mi casa, o sea, quisieron de chico, yo tengo presente un momento en el que, literal, llegaron a embargarnos a mi casa. Llegaron a embargarnos porque una persona de mi familia le encantaba el casino, le encantaba el alcohol. Y la verdad es que fue demasiado fuerte vivir eso. También, este, ha llegado momentos en el que yo he decidido así como, ok, quiero seguir mi camino de esto. Y ha sido un problema porque ellos, o sea, a lo mejor no han confiado en mí 100% y también han visto como, wey, pues a lo mejor y esto solamente es un hobby. O sea, a lo mejor no vas a llegar a nada. Y la neta, se siente bien culero. Pero todos esos problemas siento que te hacen como más fuerte. Y se los digo a ustedes también porque yo siento que todos tenemos problemas, todos tenemos familia que pasa problemas. No, todas las familias son perfectas. Y tú, si quieres seguir con ese sueño, hazlo y vas a lograr, te lo juro. Pero, lo que sea, no necesitas ni un, wey, lo vas a lograr. No, si tú crees en ti, lo vas a hacer y punto, wey. O sea, está decretado desde siempre. Y la verdad es eso que yo siempre he dicho. Porque, o sea, yo en el momento en el que vine a Ciudad de México, la verdad es que wey peleaba todos los días con familiares porque decían, wey, pues a qué vergas te vas a Ciudad de México. O sea, ¿por qué si aquí puedes hacer lo mismo? Y la verdad es que no. Y es algo demasiado fuerte y que a lo mejor te pone como una piedra en el camino, ¿sabes? O sea, que no tienes el apoyo 100% y, wey, se siente bien culero. O sea, se siente bien culero porque es tu familia. Es tu familia y, pues, es la única que vas a estar escuchando. O sea, no te van a importar tus amigos, simplemente es tu familia. Y que te digan, wey, no te vayas a seguir tus sueños porque realmente eso es lo que hice. Está de la verga. Está de la verga y, o sea, nunca había hecho esto en público y así. Gracias. Y realmente me cuesta demasiado. O sea, quisiera llorar, pero siento que soy una persona que no demuestra eso, ¿sabes? O sea, yo simplemente me encierro en mi cuarto, lloro lo que tengo que llorar. Y, pues, nada. Pues, chíngale, chíngale y van a llegar muy grandes. ¡Chau, mamá! ¡Chau, mamá! ¡Ay, nos vamos! Gracias. Gracias. De verdad, este mensaje creo que es muy importante para toda la gente que nos ve a los Pinky Lovers porque hay muchas cosas que pasan y es muy bonito que ustedes compartan sus historias. A veces es una fantasía lo que se vive en redes sociales, en la tele y en todo, en la música inclusive. Aunque la música también es como un desfogue y es amor y la gente que compone puede sacar ahí sus experiencias. Ustedes de verdad, pues, tienen historias complicadas que a veces, pues, no sabemos, ¿no? No nos damos cuenta. Nada más los vemos como haciendo personajes o bailes o cantando o haciendo performance. Pero la realidad es que todos vivimos una historia diferente y hay que ser empáticos y hay que ser un poco más amigables y no juzgarnos tanto entre nosotros y apoyarnos, ¿no? Y también a los familiares, pues, eso, lo que venimos diciendo desde el principio del programa, repetir esto. Apoyar, impulsar a los hijos, impulsar a nuestros hermanos, impulsar a nuestra familia, porque justo desde donde te agarras es tu raíz. Tu familia es la persona más, las personas más importantes, ¿no? Las personas en las que te puedes agarrar, a las que les puedes pedir un consejo, a las que les puedes pedir ayuda o inclusive cuando te encuentras, pues, en situaciones muy difíciles, inclusive hasta la depresión y situaciones ya mucho más cañonas como ansiedad y estas cosas. Entonces, pues, a toda la gente que nos está viendo, creo que este es un gran mensaje y yo les agradezco muchísimo que hayan abierto su corazón, que hayan venido a Pinky Promise, porque este es un programa muy divertido, hay muchas risas, hay mucho relajo, pero también está padre ver como esta parte como más humana de, pues, de todos nosotros, ¿no? Está fuerte. Está fuerte, pero bueno. Porque seguimos siendo humanos. Exacto. Y seguiremos siendo humanos. Entonces afecta, sí, claro. Nada más esto que ven aquí es este... Sí, o sea, es una imagen. Esto es una imagen. O sea, siempre hay felicidad, pero no, también nosotros tenemos pelos. Yo lo único que quiero es, soy un humano tratando de ser el papá que le hace falta a mi hermano, el que quiere darle lugar de hermana a una persona que tuvo que ser mi papá porque no tenía yo a nadie, y el amor de la vida de mi mamá que le arrebató el amor a su vida. Eso es lo que quiero ser mío. Ay, quiero llorar ya. Hey, póngame tragos de amargo licor. Mucho tequila, por favor. Bueno, vamos a brindar y salud. Y salud a todos los que nos están viendo, Pinky Lovers. Sean muy felices, mucho amor. ¿Qué es lo que necesitamos? Hagan sus comentarios aquí. Por supuesto, compartan este capítulo. Si les gustó, denle mucho amor y pues nada. Comenten de todo, comenten de todo. ¿Qué vamos a hablar de esto? Ay, es que ya tengo la voz así. Pero gracias por haber venido. Nos vemos en el próximo capítulo. Y gracias de verdad a toda la producción, a todos los que hacen posible esto. Susana Unicornia, a toda la producción. Obviamente Orlando, Rona. Es que si digo los nombres, luego se me va. Allá en cabina también y todo. Gracias. Todos los que hacen posible cada capítulo. Gracias de verdad. Que Dios los bendiga y pues nada. Y vamos por más, por la cuarta y quinta temporada. ¡Eso! Y si pueden firmar mi Wall of Fame, por favor. ¡Obvio! Gracias. ¿Con la uña? Gracias. No olviden suscribirse a mi canal. No olviden suscribirse a mi canal. No olviden suscribirse a mi canal.